No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. Te invito a su canal, son original. El Lister Ávila es directo por las redes, conectando a su live. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. El Lister Ávila es directo. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. Atención a toda la comunidad. Ding Door ya está aquí. Es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata. Un handyman, promero, electricista, técnico de aire acondicionado, car wash, mecánico de auto, speed grooming, mudanzas, mucho más. Es muy fácil. Descarga Ding Door, solicita el servicio que necesita y así podrá comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti. Ding Door es la solución. Descárgala de Apple Store o Google Play. El Lister Ávila es el equipo de Dolio. El Lister Ávila es el equipo de Dolio. El Lister Ávila es el equipo de Dolio. Hacemos consultoría, casa de vacaciones y también hacemos casa de nueva construcción. Gol, gol. El Lister Ávila. El Lister Ávila. Se está pensando en buscar un realtor. Tienes que llamar a Dolio. El Lister Ávila. El Lister Ávila. Se está buscando un profesional inmobiliario. El equipo de Dolio es extraordinario. Dolio López. 502-5004-1-24. Problemas legales. AR Law Group está aquí para usted. Compra o venta de bienes raíces. Daños a la propiedad. Disputas de condominios y asociaciones. Enfrenta problemas de impuestos. Confía en el profesionalismo y eficacia de AR Law Group. Nuestro equipo de abogados lo protegerá y luchará por sus derechos. Contamos con oficinas en West Kendall y North Miami. Llame al 786-636-1001 para una consulta gratis y sin obligación alguna. AR Law Group. Soluciones legales confiables. Bienvenidos a Rami Grito Financian & Associates, donde la excelencia financiera es nuestro serio. Contamos con más de una década de experiencia y un equipo dedicado a optimizar tus finanzas. Desde la organización de tus libros financieros, la nómina de tus empleados, hasta tus impuestos personales y corporativos. Somos tu aliado de confianza. Planeando abrir una empresa, contamos con expertos asesores financieros para guiar en caso de auditorías de la ARE o enmiendas fiscales. Estamos aquí para representarte. En Aramis Brito Financian & Associates no solo manejamos números, sino que construimos soluciones financieras a tus necesidades. Confía en nosotros, contáctanos hoy y deja tu finanza en manos de expertos. Florida es el estado del sol. Las cortinas son los párpados de nuestros hogares, oficinas, que a su vez nos permiten apreciar el entorno. Y también nos brindan privacidad para deleitarnos en espacios decorados a nuestro gusto. Precios inmejorables distinguen a Primo's Blind. Tenemos catálogos con variedad de estilos y colores. Instalación profesional y rápida. Garantizamos todos nuestros trabajos. Amamos la sonrisa de una familia que nos agradece satisfecha la nueva imagen con la que despiertan cada mañana. Primo's Blind Si vives en Estados Unidos, sabrás que tener un seguro no es un lujo, sino una necesidad. En Arfa lo sabemos. Contamos con excelentísimos profesionales en el área de autos, casa, comercial. También en seguros de salud como Obamacare y seguros privados. Seguros de vida con beneficios en vida. Con seguros suplementarios, aquellos que te pagan en caso de un accidente o una enfermedad. Y para los seniors de la casa, contamos con excelentísimas compañías de Medicare Advantage que te ayudarán a mejorar tu cobertura visual, dental y de audición. Llámanos al 305-990-8810. En Arfa, aseguramos tu futuro. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En Arcee Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, rucanal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Camaliche Farmacy. Tenemos gente libre de Mercurio Club. Farmacia Camaliche. Hay edades de productos. Allí puedes encontrar vitamina para niños, también para bebés, para el dengue y para la grina. Para el catarro, dolor, para la circulación. Esa farmacia es tu mejor opción. Camaliche Farmacy. Es una farmacia latina de muchos productos. Farmacia Camaliche. Es un negocio de familia, de sentir a gusto. Camaliche Farmacy. El servicio al cliente de 5 estrellas. La farmacia Camaliche. Y atendemos a ti. A él y a ella. Damos servicio a todos los pacientes que tengan seguro de salud. Y también el que no te asegura, tiene un costo moderado y seguro de salud. La espera para recoger su medicina es mínima. Hazme una llamada telefónica. 7, 8, 6, 4, 3, 2, 9, 2, 22. Llámanos. Camaliche Farmacy. Es una farmacia latina de muchos productos. Farmacia Camaliche. Es un negocio de familia, de sentir a gusto. Camaliche Farmacy. El servicio al cliente de 5 estrellas. El servicio al cliente de 5 estrellas. El servicio al cliente de 5 estrellas. Te atendemos a ti. A él y a ella. El servicio a domicilios gratis. ¡Gracias! Saludos desde Ferco Motors, mi nombre es Juan Carlos Fernández, somos un negocio de familia que lleva 45 años en negocio y estamos comprometidos en brindarle los mejores carros con los mejores precios. Hola, soy Alexa de Ferco Motors, estamos aquí para servirle. Tenemos carros de todos tipos, tenemos carros igualmente como si fuera un Honda o un Toyota o un Ferrari. Tenemos financiamientos para todo tipo de crédito y estamos aquí esperándolos para atender. Gracias. ¡Gracias! 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 El Ese nos dio la oportunidad de remodelarle la piscina, cambiarle la imagen, le hicimos un nuevo coping, esto era otro material, le pusimos un nuevo coping, mármol, nueva losa, waterline tile y hoy le estamos haciendo el placer. Si usted piensa que su piscina está perdiendo agua, si quiere cambiarle la vista, la imagen a la piscina, llámenos sin ningún tipo de problema. 786-775-8758 con mucho gusto lo vamos a ayudar. Tropical Pool Solutions. Hola familia, muy agradecido por la oportunidad de pertenecer a esta comunidad, a la comunidad de Eliezer Ávila. Mi nombre es Mario Otero, soy el fundador de la Academia de Airbnb y también de Otero Management Group. Ambos son negocios que se relacionan con las rentas a corto plazo o Airbnb. En el caso de la Academia, no es más que un servicio de mentoría en el cual tratamos de ayudar al máximo a propietarios, inversores a realizar su negocio de Airbnb o su negocio de renta a corto plazo. Lo ayudamos desde cómo invertir, cómo decorar, cómo gestionar la plataforma y lo llevamos de la mano en todo el proceso. En el caso de Otero Management Group, nosotros para los propietarios que no quieren encargarse de Airbnb, nosotros hacemos todo el trabajo por ellos y convertimos sus propiedades en verdaderos negocios de ingresos pasivos para ellos. O sea, no tendría que hacer absolutamente nada. En mi caso, una vez más, estoy aquí para dar valor y para ayudar a todas las personas que quieran mejorar su vida a través de, en este caso, el negocio que cambió la mía, el negocio de Airbnb. ¿Necesitas enviar o recibir algo? No te preocupes, Now Services está aquí para ti. ¿Estás haciendo una remodelación y necesitas materiales rápidamente? ¿Estás comprando algo que no cabe en tu carro o simplemente no quieres dañar los asientos? ¿Estás en tu oficina y quieres enviar o recibir papeles o planos? Now es la solución para estas cosas y cualquier otra que puedas imaginar en el mundo de los individuos. Descarga la aplicación del momento, Now Services. Estás disponible en el Apple Store y Google Play. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces ahora. En Florida Gas Services ofrecemos instalaciones de gas natural y propano tanto a clientes residenciales como comerciales. Instalamos tuberías, generadores de electricidad y todo tipo de electrodomésticos de gas. Tenemos venta, instalación y mantenimiento de calentadores de agua. Te ayudamos a diseñar un sistema de gas adaptado a tus necesidades. Nuestros técnicos están certificados por el estado de la Florida y contamos con más de 20 años de experiencia. En Florida Gas Services nos especializamos en instalaciones de gas y soluciones energéticas que pueden reducir tu factura de electricidad y brindarte un respaldo confiable en caso de emergencia. Llámanos. Atención a toda la comunidad. Dindoor ya está aquí. Es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata. Un handyman, promero, electricista, técnico de aire acondicionado, car wash, mecánico de auto, speed grooming, mudanzas, mucho más. Es muy fácil. Descarga Dindoor, solicita el servicio que necesitas y así podrás comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti. Dindoor es la solución. Descárgala de Apple Store o Google Play. Es Dolly López, Broker y Coach de Bienes Raíces en el estado de Kentucky y aquí en la Florida. Si estás interesado en comprar o vender una casa, llámame. Tenemos oficinas en Miami, Tampa, Jacksonville, Cape Coral y también en Louisville, Kentucky. Si quieres vender o comprar, yo soy la solución. ¿Problemas legales? AR Law Group está aquí para usted. ¿Compra o venta de bienes raíces? ¿Daños a la propiedad? ¿Disputas de condominios y asociaciones? ¿Enfrenta problemas de impuestos? Confía en el profesionalismo y eficacia de AR Law Group. Nuestro equipo de abogados lo protegerá y luchará por sus derechos. Contamos con oficinas en West Kendall y North Miami. Llame al 786-636-1001 para una consulta gratis y sin obligación alguna. AR Law Group. Soluciones legales confiables. Bienvenidos a Aramis Gritos Financian & Associates, donde la excelencia financiera es nuestro serio. Contamos con más de una década de experiencia y un equipo dedicado a optimizar tus finanzas. Desde la organización de tus libros financieros, la nómina de tus empleados, hasta tus impuestos personales y corporativos. Somos tu aliado de confianza. Planeando abrir una empresa, contamos con expertos asesores financieros para guiar en caso de auditorías de la IARE o enmiendas fiscales. Estamos aquí para representarte. En Aramis Gritos Financian & Associates no solo manejamos números, sino que construimos soluciones financieras a tus necesidades. Confía en nosotros, contáctanos hoy y deja tu finanza en manos de expertos. Florida es el estado del sol. Las cortinas son los párpados de nuestros hogares, oficinas, que a su vez nos permiten apreciar el entorno. Y también nos brindan privacidad para deleitarnos en espacios decorados a nuestro gusto. Precios inmejorables distinguen a Primo's Blind. Tenemos catálogos con variedad de estilos y colores. Instalación profesional y rápida. Garantizamos todos nuestros trabajos. Amamos la sonrisa de una familia que nos agradece satisfecha la nueva imagen con la que despiertan cada mañana. Primo's Blind Si vives en Estados Unidos, sabrás que tener un seguro no es un lujo, sino una necesidad. En Arfa lo sabemos. Contamos con excelentísimos profesionales en el área de autos, casa, comercial. También en seguros de salud como Obamacare y seguros privados. Seguros de vida con beneficios en vida. Con seguros suplementarios, aquellos que te pagan en caso de un accidente o una enfermedad. Y para los seniors de la casa, contamos con excelentísimas compañías de Medicare Advantage que te ayudarán a mejorar tu cobertura visual, dental y de audición. Llámanos al 305-990-8810. En Arfa, aseguramos tu futuro. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En Arcy Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, rucanal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. El Dr. René Cabrera es un negocio de familia. El Dr. René Cabrera es un negocio de familia. En Farmacia Canaliches es un negocio de familia. En Farmacia Canaliches el charmacif. El servicio al cliente es de 5 estrellas. En Farmacia Canaliches te atendemos a ti. ¡Ay, ay, ay, ay! El servicio domicilio es gratis. ¡Me lo digo, Golo! Saludos desde Ferco Motors, mi nombre es Juan Carlos Fernández, somos un negocio de familia que lleva 45 años en negocio y estamos comprometidos en brindarle los mejores carros con los mejores precios. Hola, soy Alexa de Ferco Motors, estamos aquí para servirle. Tenemos carros de todo tipo, tenemos carros igualmente como si fuera un Honda o un Toyota o un Ferrari. Tenemos financiamientos para todo tipo de crédito y estamos aquí esperándolos para atender. Gracias. Paquete de yuca, Doña Nina, 3.99 el paquete. Falda de res, 3.49 la libra. Pechuga empanizada, paquete, 14.99. Camarón, 26.30. Paquete de 2 libras, 12.99. Bacalao, 2 paquetes por 5.99. Pata de puerco, 1 dólar con 39 centavos la libra. Aceite de girasol, 5 litros en 9.99. Mapo fregona, 10.99. Chivo cortado en caja de 10 libras, 26.99. Visté de palomilla, la caja, 21.99. Pollo Maica Tyson, 2 pollos por 5.99. ¿Dónde? En Rey Chávez, donde compran los que saben. Que lo diga yo, es que Miami lo sabe. Rey Chávez. Que lo diga yo, es que Miami lo sabe. Muchachos, buen día. Bernie de Tropical por aquí. Venga, que les voy a enseñar cómo está quedando la piscina de Eliezer. Ok, somos Tropical Pool Solutions. Nos especializamos en Lead Detection de piscina y remodelaciones. Mire, Eliezer nos dio la oportunidad de remodelarle la piscina, cambiarle la imagen. Le hicimos un nuevo coping. Esto era otro material. Le pusimos un nuevo coping mármol, nueva losa, waterline tile. Y hoy le estamos haciendo el placer. Si usted piensa que su piscina está perdiendo agua, si quiere cambiarle la vista, la imagen a la piscina, llámenos sin ningún tipo de problema. 786-775-8758. Con mucho gusto los vamos a ayudar. Tropical Pool Solutions. Hola familia, muy agradecido por la oportunidad de pertenecer a esta comunidad, a la comunidad de Eliezer Ávila. Mi nombre es Mario Otero. Soy el fundador de la Academia de Airbnb y también de Otero Management Group. Ambos son negocios que se relacionan con las rentas a corto plazo o Airbnb. En el caso de la Academia, no es más que un servicio de mentoría en el cual tratamos de ayudar al máximo a propietarios, inversores a realizar su negocio de Airbnb o su negocio de renta a corto plazo. Lo ayudamos desde cómo invertir, cómo decorar, cómo gestionar la plataforma y lo llevamos de la mano en todo el proceso. En el caso de Otero Management Group, nosotros, para los propietarios que no quieren encargarse de Airbnb, nosotros hacemos todo el trabajo por ellos y convertimos sus propiedades en verdaderos negocios de ingresos pasivos para ellos. O sea, no tendría que hacer absolutamente nada. En mi caso, una vez más, estoy aquí para dar valor y para ayudar a todas las personas que quieran mejorar su vida a través de, en este caso, el negocio que cambió la mía, el negocio de Airbnb. ¿Necesitas enviar o recibir algo? No te preocupes, Now Services está aquí para ti. ¿Estás haciendo una remodelación y necesitas materiales rápidamente? ¿Estás comprando algo que no cabe en tu carro o simplemente no quieres dañar los asientos? ¿Estás en tu oficina y quieres enviar o recibir papeles o planos? Now es la solución para estas cosas y cualquier otra que puedas imaginar en el mundo de los envíos. Descarga la aplicación del momento, Now Services. Está disponible en el Apple Store y Google Play. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces ahora. En Florida Gas Services ofrecemos instalaciones de gas natural y propano tanto a clientes residenciales como comerciales. Instalamos tuberías, generadores de electricidad y todo tipo de electrodomésticos de gas. Tenemos venta, instalación y mantenimiento de calentadores de agua. Te ayudamos a diseñar un sistema de gas adaptado a tus necesidades. Nuestros técnicos están certificados por el estado de la Florida y contamos con más de 20 años de experiencia. En Florida Gas Services nos especializamos en instalaciones de gas y soluciones energéticas que pueden reducir tu factura de electricidad y brindarte un respaldo confiable en caso de emergencia. Llámanos. Atención a toda la comunidad. Dindoor ya está aquí. Es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata. Un handyman, promero, electricista, técnico de aire acondicionado, car wash, mecánico de auto, speed grooming, mudanzas, mucho más. Es muy fácil. Descarga Dindoor, solicita el servicio que necesitas y así podrás comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti. Dindoor es la solución. Descárgala de Apple Store o Google Play. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. Te invito a su canal, todo original. Elisa de Ávila en directo por las redes, conectando a su live. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. Elisa de Ávila en directo. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Queridos amigos, amigas y amigues también. ¿Cómo se encuentran? Cuéntenmelo todo. Hoy estamos en un bendecido miércoles. Que a la gente no le gusta mucho los miércoles, no sé por qué. Yo creo que los miércoles son un día muy bonito. Es el centro, el corazón de la semana. ¿A ti qué te gusta? ¿Los costados o el centro? ¿Verdad? ¿Qué tú eres? Veríjo ombligo. Bueno, pues me gusta el miércoles. Que ya cambia la dinámica de la semana. Porque ya empieza a acabarse la semana. Y hoy miércoles tenemos, como siempre, una directa súper especial, hermosa, entretenida, cargada de información, de chistes, de cosas profundas, de ideas, de negocios, de oportunidades. Nuestras directas son siempre un ajiaco de cosas buenas. Un collage de maravillas. Así que con mucho orgullo y agradecimiento, le doy la bienvenida en nuestro Supre Canal a todos nuestros seguidores el día de hoy. Bienvenido Carlos. María Elena Cazap, saludos. Richard Arteaga, saludos. Dice aquí, buenas tardes de todo el chat. Den like para que el canal se lo merece. Muy bien, yo apoyo ese mensaje. Mercedellero y Mari. Odalmiz de la pera. Amparo Leticia, el villano. Llegaron, mira, todos los miembros del canal llegaron al mismo tiempo. Amparo Leticia y Guillén, el villano. Tenemos aquí el hierby shot, foreign flyer, Leo Marrero, Ismel. Marnelis Torres. Tenemos a Fabián Piña, Fidel, Filiel Reyes. Oye, el hierby shot, llegaron, llegaron los caballeros y damas templarios y templarias del canal. Pero me escribió Alvin y me dice, Eliezer, ¿por qué tú dices esa obscenidad? Señores, los caballeros templarios eran en las cruzadas de los cristianos contra los musulmanes en Europa. Los caballeros más nobles, más ilustres, los mejores guerreros que protegían al papa. Ahora meto una pifia histórica. Algo así, algo así. Eran los guerreros que protegían al cristianismo. El santo grial, los lugares sagrados donde estuvo Cristo. Para que no fueran robados y vandalizados y conquistados. Entonces, es una cosa buena, una cosa buena, honorable. Jorge Sosa, saludos. Norca Gómez, Heidi Rodríguez. Tenemos aquí Edenson desde Cuba. William Mato, el animal. William, casi nos vemos. Caballeros, los días se van como agua. Mañana es el torneo de dominó. Mañana es el torneo de dominó de la tropa y cristal. Y tengo que decir que estoy muy feliz porque, además de todo, ha venido desde Virginia. Han venido mis padres adoptivos, mamá y papá adoptivos de los Estados Unidos, Wilken e Ivanova. Y van a ser pareja de dominó mañana en el torneo. Ojalá que se lleven un premio. Son buenos en esto. Y a tomar cervecita y picadera y cosas ricas. Así que si usted quiere unirse a nosotros mañana a las 7 de la noche. ¿Es a las 7? ¿A las 6? Es a las 6. Es salir de la directa y para allá. Óyeme. Ahí te vamos a poner el link. Para que te inscribas directamente. Si tú ves esta directa en diferido. Con live en vivo. En tiempo real y vas a ver el link. Si no entra normal también al Instagram de la tropa y cristal. Y ahí está. También cómo suscribirte al evento. Aquí el banner no lo tiene. ¿Verdad? Ok. Ahora Juan Carlos va a poner el link en los comentarios. Pero igual. ¿No encuentras el link? Llama por teléfono. Ve al Instagram. Ve a su red que ahí está todo. Bueno. Hoy tuvimos un poca maravilloso. A mí me cogió muy de sorpresa. Mira ya está el link del link de dominó. Es gratis caballero. Bueno lo que tú tomes o comas es otra cosa. Pero no hay que pagar nada para estar en el evento. Y competir por los hermosos premios que van a dar. Y pasarla bien. Bueno. Hoy me enteré camino a la finca. Que el poca se trataba de algo ajeno totalmente a mi expertise. Pero que todos tenemos nuestras ideas. Nuestras teorías. Nuestro pensamiento acerca de todo. El tema del poca de hoy fue nada más y nada menos que la infidelidad. La infidelidad. Y es un tema a pedido de nuestros seguidores. Varias personas que le suelen escribir a suami con los temas que quieren. Reiteradamente le dijeron que tienen miedo a que su pareja le sea infiel. Que tienen dudas. Que no saben si perdonarlo o perdonarla. Por lo que pasó. Que si puede atenuarse. O puede alguien hacer algo para que no te sean infiel. Bueno. Fue un poca muy científico. Muy divertido. Muy saludable. Y muy terapéutico. Así que si usted quiere reírse. Pero también aprender y gozar de nuestros pocas. Oye. Ve ahora mismo el canal Avila Farm. Que también tenemos el link. Gracias. Mira tenemos té. Café. Y agua. Y ahorita que viene. El uva mango. Eso mismo. Así que pase por allí. Y aprenda. Que nosotros no sabemos cómo resolver nuestro problema. Pero sabemos cómo resolverlo de lo demás. Búsquenos en el podcast. Dice Marcos Carmenati. Si la jeva está buena. A mí me perdonan. Mira. Mira qué buena filosofía tiene la esposa de Carmenati. Si te jama un aparato. Eso es divorcio. Está divorciado. No por haber pegado el tarro. Sino por asqueroso. Por mal gusto. Pero si tiene buena pinta. Dice bueno. Por lo menos tiene buen gusto el hombre. Por eso está conmigo. Entonces ahí podemos hablar. Vamos a hablar. Bueno. El que esté en esta situación. Y tenga. Algún temor. De que le puedan ser infiel. De algo. Mira. Esta influencer. Lo ha resumido. Magistralmente. Porque ahí salió en una encuesta. Que los hombres éramos más infieles que las mujeres. Cosa que por supuesto. No comparto. Miren. Aquí. Las claves. Para. En el caso de las mujeres. Evitar que los hombres sean infieles. Miren. Ojos para ser feliz a un hombre. Número uno. Dale mucha comida. Número dos. Dale lo que él siempre te pide. Número tres. Ayúdala a pagar el 50% de las deudas de la casa. Número cuatro. Llévalo a comer cada fin de semana. Y número cinco. Cada quincena que cobres. Llévalo a un motel. Eso. No sé quién es la chica. Pero. Creo que hace una labor en el mundo. Humanitaria. Exquisita. Yo de los cinco. Me quedo con. Déjame ver. ¿Quién me llama? Por Dios. A esta hora con este recado. Yo de los cinco. Me quedo con dos. Averigo a ver cuáles dos. No me hace falta que me lleven a motel. A mí me gusta el cuarto de mi casa. No me hace falta. Que me lleven a comer. Yo te llevo. Y no me hace falta. Que pagues la mitad de las cuentas de la casa. No me acuerdo los otros dos. Pero con los otros dos. Ya yo. Me siento. Me siento bendecido. Bueno. Pero sí. Me llevan de paseo esta semana. Porque es así. Esta cara y este cuerpo. Oye. Me gané un viaje. Me llevan por primera vez. Yo creo así. Sin yo ni saber para dónde. El viernes. Tengo que empezar a decir ya. Que mañana. La directa es. A las nueve de la mañana. Le pido perdón. A los demás colegas. Que transmiten a esa hora. Vaya. Por invadirle un poquito su espacio. Un día al año. Pero. Mañana voy a estar viajando. Me llevan no sé dónde. Me secuestran. Me raptan. Hay gente que siempre soñó con eso. Con que te violen. Te secuestren. Yo no quiero que me violen. No. Es que lo comento. Porque tengo una amiga. Que una vez me comentó eso. Que tenía como ese morbo. Yo decía. Tú. No estás bien. Eso fue allá en el preco. No. Pero que me secuestren. En buena onda. Vaya. Que me rapten. Eso sí me. Me da cositas. Entonces. Mañana al mediodía. Mañana es jueves. Ay. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Me confundí con el torneo dominó. Pasado mañana. Ok. Mañana todo es normal. Y de aquí vamos. Para. Lo que vamos a terminar. Justo a las cinco. Para poder estar a las seis. En la tropicristal. Mañana no hay poca. Porque es jueves. Entonces. El viernes. El viernes. Oño. Eso tenemos que. Ah. Bueno. Seguro que eso a mí lo hace. Con algún invitado. Que ella. Cuando yo no estoy. Hace pocas de invitados. Que la gente se lo ha pedido también. Sí. Seguro que hay todo. Pero. Yo voy a hacer de nueve. A once y pico. La directa. Casi que te entre. Te entrego el podcast. Y. Vamos a salir. Porque tenemos que llegar. Antes de una hora. Al lugar al que vamos. Son varias horas de viaje. Y bueno. Ahí me estoy dejando sorprenderme. ¿Te ha pasado eso? Que tu esposa. Te racte así. ¿Eh? Te han llevado. Juan Carlos. Así un lugar. Oculto y reconocido. Con los. Los ojos vendados. Bueno. Llegó un paquete de Amazon. Que yo no sé. Que tenía adentro. Vi que tenía esposas. Una cinta negra. Uno. Unas cosas ahí. Coloradas. Yo no me fijé mucho. No sé esto. Cómo va. No sé de dónde. Me van a amarrar. Si no regreso. Si ustedes ven que yo el lunes. No estoy aquí en la directa. Hago responsable. A Rachel Vázquez. Aria. De lo que me pueda suceder. Bien. Así que. No busquen más culpables. No investiguen más. Vayan directo. Yo espero que sea. En buena onda. Este secuestro. Qué romántico. Bueno. Señores. ¿Te acuerdas que ayer? Para allá irnos. Desgraciadamente. Por el serio. ¿Te acuerdas? Ayer que. Dice Leandro. Uf. Ojo con el salchichón. Nada. Mi esposo no es de esa. No tiene esa fantasía. De salchichón. Ni el tambor. Así que. Andamos. Andamos por otro. En otro level. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Ah. Que. Chucho ayer nos saludó. Desde Nueva York. Ya no sé por qué. Escogió Nueva York. Para irse de vacaciones. Creo que había un concierto. Había algo especial. En Nueva York. Yo le dije. Oye. ¿Por qué no fuiste a Texas? ¿Por qué no fuiste a un estado republicano? Bueno. Fue a Nueva York. Y yo quiero que ustedes vean. Él no me hizo caso. Lo que puede hacer en una persona. Un estado demócrata. En cuestión de horas. En cuestión de nada. Caballero. Ya le puse un avión privado. El chucho. Para traerlo para Miami. Para rescatarlo de emergencia. Ractarlo de Nueva York. Y traerlo para acá. Ya le estoy haciendo sopa de gallina. Y estoy preparando condiciones. Para volverlo entangular. Porque le pasó como cuando. Cuando fue el mundo a Cuba. Que vino casi. Y eso. Un día o dos en Nueva York. Caballero. Y mira lo que los demócratas. Nos lo han. Nos le han hecho. A nuestro. Siempre bien ponderado. Y querido. Chucho. Aquí estoy en el toro. Oso. Oso. Chucho. Matador. Habla matador. Un. Un cowboy. De toda la vida. ¿Qué? Acabo de caer en cuenta eso. Yo pensé que nos íbamos por la tarde. Después de la directa. Pero. Me acabo de enterar hace poco. Porque es como muy sorpresa. Toda la sorpresa. Hay protestas en la compañía. Llama rápido a los antimotines. Hay protestas en la compañía. Mira. 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 Me han formado aquí. Esos son comunistas. Los ambientalistas estos. Protestando aquí. Sobrevivirás. Bueno. Ahí están. Tengo una protesta de Jessica y Swami aquí. Que se me. Que no sabían lo de. Yo tampoco. Bueno. ¿En qué estábamos? En el Chucho Chucho. Caballero. Nueva York. No es la opción. Hagan vacaciones en otras partes. Pero te recuperaremos Chucho. Te recuperaremos de todo. Lo primero donde vamos a enviarlo es. A Arsidental Clinic. En Arsidental Clinic. Le vamos a. Poner todos los dientes. Y todas las cosas que le faltan. Etcétera. Etcétera. Y vamos a empezar a chapitearlo. Para que quede con una sonrisa ya. Con una sonrisa. Mejora muchísimo. Bien. Y nunca más lo vamos a dejar ir a Nueva York. Bien. Bueno. Vámonos entonces ya. Para los Estados Unidos. Yo creo que Jessica confundió el café. Y el tuyo me lo trajo a mí. Sí. O sería. Quedaría muy poquito. Cuando le echó el suiz gordito. Y no era. No estaba toda la cantidad. Se concentró un poquito. Bueno. Vamos entonces. A darle. Dice Guille. Huevo de pato con miel. Y jugo de naranja. Para el Chucho. Bueno. Señores. Le tengo una noticia. Antes de ponernos serio. Por desgracia. Entonces, la compañía de Rachel LLC va a hacerse cargo el mes que viene de poner en nuestro perfil del BNB una propiedad ideal para todos ustedes. Y es que a partir de septiembre, es el plan, todos podrán disfrutar de la calidad de vida natural y maravillosa que nosotros tenemos en la finca. La finca Ávila Farm será un Airbnb. Me lo han pedido por activa y por activa. Se ve que mis seguidores nunca piden nada en pasivo. Siempre son activos. Eliezer, ¿cómo yo puedo hacer una fogata con los niños ahí por la noche, jugar con el perrito, que le echen comida a los animales, hacer un puerco asado y comérmelo en la hierba así rico ahí en esos atardeceres bajo los árboles. Estar cerca de la playa, de los callos, de tantos lugares hermosos, restaurantes, del karting, de las carreras de carro, de los buggy, de ir a pescar. Que salgo a la cron y estoy en la calle 8 hoy mismo ya cerca, todo, todo, todo accesible. Bueno, pues, estamos en un proceso creativo maravilloso. Vamos a dejarle trozos de caña para que tomen guarapo, coco frío en el refrigerador. Nos va a hacer un Airbnb de lujo. Y bueno, nosotros venimos cuando queremos los fines de semana, esto, lo otro, cuando estamos nosotros, estamos nosotros. Cuando algunos seguidores nuestros estén rentados acá, pasaremos a saludarlos también, a tomarme un café con ellos. Y va a ser muy interesante eso porque, bueno, estamos súper entusiasmados con meternos al real estate con hotelería. Y tampoco es posible en esta economía que se está viviendo pagar grandes morgues. Esto es una propiedad de un millón de dólares, igual que la otra. Y cuando vienes a ver, es una barbaridad. Y si no le sacas, si no le das el uso, si no haces un negocio con la propiedad, es un elefante blanco todos los meses. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos reajustes, voy a llevar el estudio para donde yo lo tenía antes, para mi oficina, etcétera, etcétera. Y la buena noticia es que todas las personas que han disfrutado de nuestros videos, de nuestros atardeceres aquí, de ahora en adelante van a poder vivirlo. Ese café en el deck por la mañana, que te levanta el gallo. Y bueno, estás aquí en Miami, vas a cualquier parte, una maravilla. Bueno. Dicho todo, ahora sí, vamos con los Estados Unidos. Juanqui, llámame a Jessica. ¿Me trajo el té con agua fría en vez de con agua caliente? Pero Jessica no está concentrada nunca en la vida. No. ¿Pero esto qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue un complot. Ah, como yo te eché un cubo de agua fría, me mandaste el té con agua fría. Tú no sabes que eso, para la garganta, la fake de la comprime. No es caliente. Dios. En vez de dilatarme, me contraigo. Agua caliente, por favor. Jessica, todavía tú respondes a mí, no a más nadie. A mí también responde. No te me, no te me vendas con nadie. No, eso puedo. Qué fuerte. ¿Eh? Tú te quejaste del té caliente. Yo me quejé del té caliente. ¿Cuándo yo hace años que no hablo del té? Yo lo que te pregunto es si le has hecho la pajita, ¿no? De la cosita. No, no. 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 Y comenzamos dando alivio a todos aquellos que me han escrito preocupados. Mira, dice Jorge, dejaste a Anón para los huéspedes. Voy a compartir las frutas de temporada. Las frutas que estén en temporada, le vamos a dejar manguito picado, cositas, las cortesías de la casa. No es para que me acaben, que vienes al Airbnb y te llevan los bolsos de todo, ¿ok? No, 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 que el Airbnb tiene el patio, va a estar dividido, el área de cría, corrales y todo atrás, tú puedes verlo por arriba, pero no es que te vas a llevar los bolsos de mango, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de la tormenta tropical, de la tormenta tropical que tenemos a la vista, por favor. Carlos Robles, cuéntanos, sabemos que poco a poco pues esto va avanzando y hay un nuevo boletín esta mañana, ¿cómo están las cosas a esta hora? Bueno, a estas horas de la mañana el resto continúa siendo una tormenta tropical, pero lo que más nos preocupa es que la isla del Encanto permanece bajo lluvia torrencial, inclusive con ráfagas de viento en la costa este del país que han estado superando la intensidad de huracanes. Si se fija, prácticamente el 135, el archipiélago borincano se encuentra totalmente cubierto de actividad de lluvia intensa y esa es la problemática. El centro de circulación ya está muy lejos de la isla hacia el noroeste, pero si se fija, toda esta cola de lluvia es la que continuará moviéndose hacia el oeste conforme el día transcurra y no será hasta las 6 de la tarde que la situación mejore. Además, los efectos orográficos complican más la situación. ¿De qué se trata? El viento entra, choca con las montañas y genera aún más lluvia y eso exacerba el evento de precipitaciones. Por eso estamos hablando que pueden caer durante el día de hoy más de 6 pulgadas de precipitaciones de forma general, pero de aislada pueden ser más de 10 pulgadas de lluvia, así que inundaciones severas no se descartan. Como dijimos, Ernesto sigue siendo una tormenta tropical con vientos de 70 millas por hora, pero ya está a ley de caramelo de ser un huracán probablemente en el boletín de las 11 de la mañana. La buena noticia es que debería continuar su curso hacia el norte, debería ser un huracán categoría mayor, categoría 3 ya para los últimos días de esta semana, pero si se fija, se estará alejando de la costa este del país, así que residentes en los Estados Unidos le dirán adiós, goodbye, my friend. No es nuestra preocupación. Pasamos con más de hoy día. Al mal tiempo, buena cara. Muy bien. Bueno, pues ya usted sabe. Ahí, bueno, creo que tenemos una seguidora que está desde Puerto Rico. Caridad Fajardo dice sobreviví al huracán Ernesto. Nadie me ha preguntado, pero estoy bien. Ay, que no lo sabíamos, Caridad. Sorry. Pues mi querida Caridad, mira, puedes entrar ahorita en el en el link en serio y cuéntanos cómo viviste esto del huracán. Tengo muchos seguidores excelentes en Puerto Rico y amigos entrañables. Me encanta Puerto Rico. Estoy loco por ir por allá. Nos tomamos un café. Bueno, pero bueno, la buena noticia es que el huracán en su fase más aguda, en su terrible fuerza va a estar solamente encima del mar y no va a estar afectando ningún territorio más, parece, hasta que se disuelva allá. Bueno, ayer también aquí se suscitó una historia sobre los jeeps, jeeps, porque le tocó entrar al programa al sponsor Ferco Motors y como tenía dos jeeps bello, hermoso, fuerte, allí en el dealer, la gente muy interesada en el precio, en todo y a mí me surgió la duda y le pregunté a Ferco, él no lo tenía tan claro, por qué los dueños de jeeps se intercambian paticos de goma. Una tradición no necesariamente muy macho alfa para la plateada, muy así, pero tiene un sentido el carajo eso, porque ella, como tenemos seguidores en todas partes, como tenemos seguidores que también son jeeperos mayores, bueno, que andan en la jeepeta, arrebatados, dando vueltas en la jeepeta, nos pasaron ya audios explicándonos por qué esto de los paticos y cómo funciona. Vamos a ver. Saludos, buenos días, buenos días, Eliezer. Mira, yo soy dueño de jeep y estaba mirando la directa retransmitida acerca de la duda que tú tienes de los paticos en el jeep. Eso lo creó un dueño de jeep que su hijo murió de cáncer y entonces hizo una fundación y los paticos que se venden, que los jeeperos nosotros compramos y nos regalamos en los lugares cuando nos gusta un jeep o algo así. Los paticos esos que nosotros compramos van para la organización y creó ese señor que su hijo murió de cáncer, que era muy amante de los jeep también. Por eso cuando nosotros vemos un jeep que nos gusta, nos intercambiamos los paticos. Mira, este fue el último patico que yo compré ahora para regalarlo a que yo sepa que sea verdaderamente republicano. Oye, me gustó ese patico y yo no soy muy de pato. Tengo de todo. Tengo gallina, hoca. Pero he tenido también algunos. Y bueno, a muchos amigos míos no les gusta. Dicen que la carne es como más oscura. No sé, yo pico inglés, yo pico de todo. Tengo uno ahora mismo. Pero bueno, este está muy bonito porque es Trump en versión patico de goma. Así que bueno, ahí tenemos algún problema internet que estaba saliendo el video medio raro. Pero no importa, nos recuperaremos. Le agradezco a nuestro amigo por contarnos bien la historia. Y bueno, ahora entiendo la tradición de los paticos. Bien, sigan ahí. sigan intercambiando y disfrutando de tener los jeeps mejores del mercado. ¿Dónde están? En Ferco Motors. Bueno. Esto, historia de internet, ¿qué cosa es? Ah, bueno, mira. Ya, nuestro seguidor nos contó esa historia. Yo me quedaba con esa nada más. Yo decido a quién creerle. Pero nuestro productor, que es una persona más profunda, más investigadora, más amante de los paticos de goma, hizo lo que hay que hacer en una buena producción. Fue más allá y buscó y halló más versiones de la historia. Y encontró que todo empezó en Canadá en los primeros meses de la pandemia. Ah, es algo reciente. La protagonista de la historia es una joven de 30 años llamada Alison Parley del estado de Alabama, pero que tiene una abuela que vive en Ontario. ¿Cómo es esto? Hacía su amigo. Alison tuvo la idea de comprar una bolsa de patos de goma que pretendía esparcir en la casa de su amigo, acompañado de pequeñas notas que lo hicieran reír. Ese día, al salir de la tienda donde lo compró, vio un hermoso Jeep. Wrangler. Wrangler. Parado en el, vio un hermoso parado, vio un hermoso, bueno, en el estacionamiento y decidió dejar uno de los patos en la manija de la puerta izquierda, con una nota que decía, hermoso Jeep, que tengas un gran día. El dueño, el dueño del auto la vio, se mostró feliz con el gesto y le subirió que le saque una foto y la subió a las redes sociales, que rápidamente se hizo viral. Entonces, según cuenta esta historia, al parecer a partir de ahí. Yo me parece más lógica la del seguidor que me contó, porque a lo mejor son las dos historias son verdaderas. A lo mejor después ya que se generaliza la tradición, hay una compañía que dona el dinero para estudios de cáncer y cosas, que hace la que fabrica los paticos, inspirado ya en esto que venía caminando. O sea, que las dos historias pueden tener su complemento. Muy bien. Bueno, ya usted sabe. Averigüe por su cuenta también. Cubano comenzó vendiendo guarapo y ahora tiene su propio restaurante en Miami. Qué historia tan bonita. Le pido a mi querida y aflamante asistente Jessica que le envíe la invitación VIP a este flamante emprendedor para que nos acompañe el día 23 y pueda compartir brevemente su historia en el Club de los Emprendedores. Aquí está. Si usted no quiere perderse esta edición del club, vamos a tener cerdo asado, con grilluca, ensalada, tabla de todas. Buena música, bueno de todo. Viene Paco. Vienen, han invitado mucha gente. A Yotuel y Beatriz. A todos los influencers, a todos los amigos. Siempre es una tarde muy especial que compartimos en casa hablando de negocios. Así que puedes llamar al número de teléfono y sumarte. Ya tenemos muchísima gente anotada. Así que si tú no quieres que se cierre el cupo, llama y anótate. Estas historias a mí me encantan. Giovanni Bello Roque, un cubano que en el 2023 vendía guarapo desde su camión de comida. Desde un camión de comida ha dado un gran paso en su vida al inaugurar junto a su familia un pequeño restaurante en Ayalea, Florida. El periodista Javier Díaz compartió en Facebook el recuerdo de cómo conoció a Bello cuando éste le regaló un guarapo en su primer encuentro. Mira aquí las fotos del restaurante. Yo le pido a los mil y pico de personas que ya están conectadas en este primer tiempo de la directa y a los que nos van a ver en diferido. Un aplauso para este gran cubano Giovanni. Así es como es. Juan Carlos, comprueba a ver que estamos por cable, que la computadora tiene el internet seleccionado, que es que la Wi-Fi no está activada. Porque me suena que puede ser que algo esté pasando con internet. Bueno. Seguimos en los Estados Unidos donde María de Lourdes Van Chenachana. Está acusada de estafa con el parol. Humanitario. Y yo te voy a decir ahorita por qué es noticia esto, no es una noticia cualquiera, no es una noticia más. Veamos el video y te cuento. ¿Qué es noticia? Tengo que sentarme a hacer dos paroles que la gente lo tenían puesto antes y no se lo pusieron bien y entonces se lo están a renegar y me tiene lo que para que se lo puse. Voy a sentarme a hacer eso. Te mando a decir en un resumen, porque si me pongo a hablar contigo, hablamos de todo menos lo que tenemos que, bueno, no lo que tenemos, pero lo que estábamos hablando en el parol. El muchacho me dijo, él normalmente, por persona, él cobra 3.500 dólares cuando él es el que hace todo, cuando él es el que hace todo, o sea, que hacemos la aplicación, que lo hacemos todo. Él no se paga completo, se paga una parte cuando se empieza la aplicación y ya cuando te entre la confirmación, la aprobación, ya pagan la otra parte. Viene siendo la mitad, o sea, eso es en casos regulables. En el caso de ustedes, yo le pregunté las dos opciones. Si él era el patrocinador complero, ¿cuánto sería por la familia? O sea, familia, medio de 2.500, esos son 1.000 dólares menos. 2.500 serían un total de 7.500, ya no se le contaron. Se pagaría para iniciar el trámite 3.750, para iniciarlo son 3.750. Si no tiene los 3.750, lo menos, lo menos, lo menos, lo menos que él acepta es, son 3.000. Es lo menos porque ya en otras ocasiones lo hemos hecho así. Entonces, si es un co-sponsor, si nada más que para el co-sponsor, él te va a cobrar los 3.000, pero si tenés que pagárselo completo, porque una vez que él lo pone, él, ¿cómo se llama eso? Él te lo garantiza. Él te lo garantiza que si de 30 a 45 días no sale la aprobación, entonces devuelve el dinero inicial. Que es, que es, ¿cómo se llama eso? El pago inicial. Eso es si él pone el parol. O sea, si él pone el parol, él le va a cobrar ya 2.500 por persona. Que viene siendo 7.500 por los 3. Pero tenés el reportaje donde sale la señora, que es lo que voy a explicar para que se vea que es una señora que viene estafando gente hace un siglo. Mírala ahí, que se vea. Mírala ahí. Esta señora ya fue hace 2 o 3 meses, 4 o 5, detenida por fraude con seguros. Ha sido detenida por fraude con coyotes y no sé qué cosa, por tráfico humano. Fraude de todo tipo. Es la misma señora. Es la misma señora la que ha estafado no se sabe cuántas veces ni a cuántas personas. ¿Y por qué te pongo esto aquí? Por dos cosas. Para que tú entiendas que a veces somos nosotros mismos los que cerramos las puertas, jodemos las oportunidades y todo. El fraude nos está acaballando. En todo. Seguro más alto de todo, de casa de carro, de todo, de mediquero, de verdad. Porque el condado de Miami-Dade tiene una de las tasas de fraude más grande de los Estados Unidos. Después la gente se pone brava cuando el alcalde dice que va a apretar la tuerca en el condado a todo lo que da para evitar que se siga convirtiendo esto en el basurero del comunismo. Llegan personas que no quieren trabajar, que no quieren progresar como Giovanni, ni vender comida, ni vender guarapo, ni prestar ningún servicio, ni hacer un piso. Porque ellos quieren vivir de la mentira, del fraude, de la estafa. Y aparte de que eso nos pone malo a todos, también demuestra la importancia y la seguridad de que la gente use los servicios de nuestros sponsors. De nuestros sponsors. Porque ya llegó el jugo de mango. Y es frío, no vino caliente. Así que ya, ya esto enderezó. El día mejoró. Bueno, eso es muy importante, señores. Uno de los beneficios de consumir los servicios que promovemos, no solo yo, sino todos los influencers, es que están probados. Yo nunca en la vida voy a hacer un negocio. Nunca voy a promocionar. Nunca va a ser parte de nuestros sponsors. Un fraudulento, un descarado, una persona que tiene malos reviews, un negocio turbio, algo que no sea una garantía 100% de lo que usted está haciendo. Por eso es que te recomiendo, si vas a hacer un parol, si vas a hacer una reunificación, si vas a hacer cualquier proceso migratorio, hablo en las oficinas de ARFA Partners, que tienen esa línea de trabajo con Giselle y demás. Es todo un capital humano especializado en hacer este tipo de trámites de una manera confiable, segura y efectiva. Yo lo de mi mamá lo acabo de hacer ahí con ARFA y fue una experiencia maravillosa. Un precio excelente y todo. Así que no deje camino por vereda. Bueno, siguiendo con las noticias de los Estados Unidos. Hubo un video que le dio la vuelta al mundo hace un tiempito. Durante una de las visitas del tirano. Asesino y sin casa. Canel, hubo una joven que, oye, le demostró públicamente y ante las cámaras el compromiso con él y con la revolución y con todo. Y hoy, aparte de dar la bienvenida al nuevo restaurante de Giovanni, Miami también le da la venida. No sé si buena, pero está aquí a la señora que pusimos aquí en el programa en su momento incluso, de las que le van al cuello a Canel. Mira esta lindeza. Está mejor que antes. Yo me gradué en el 2014 a la formadora de la maestra. Comencé mi licenciatura y me gradué en el 2014. Ya hiciste la licenciatura en curso por encuentro. Incluso por encuentro. O sea, trabajando y estudiando. Trabajando y estudiando. Y ya eres licenciada y directora. Y ya soy licenciada y directora de la maestra. Bueno, pues. Yo no sé realmente si es ahora un requisito. Un requisito para que te llegue el parol y vengas para Estados Unidos. ¿Cuándo tú tienes que ser del círculo cercano a Canel y a la dictadura? Yo estoy por pensar que es un requisito en la planilla. Cuando te preguntan que si tú has sido del Partido Comunista, si tú has sido de un órgano represor, si tú has participado en el apoyo a un organismo violador de los derechos humanos, todo eso, uno normalmente se enorgullece de decir que no. ¿No? Nunca he reprimido a nadie. Nunca. O sea, uno pensaría eso, ¿no? Bueno. La realidad parece que es la contraria. Entre más cerca tú estés de Canel, más rápido te llega el parol para los Estados Unidos. No sé si ella cruzó la frontera o qué, pero me suena por el tipo de persona y el modo operando y que lo que están usando para llenar a esto es el parol. Es el parol. Así que bueno, otro motivo más te doy en esta hermosa tarde para salir a votar en la elección adelantada o el día 20, pero el día 20 si te droga un pie, tienes un problema. Sal y vota. Sal y vota. Para sacar a todas estas personas del condado de Miami-Dade. Porque no es lo mismo que esta chica se vire dentro de Cuba y haga un activismo dentro de Cuba y por ella haber estado tan cerca de Canel, bueno, la cogen con ella y ella dice lo que piensa y hay un proceso y hay un activismo y hay un cambio y nada. No, aquí no. Aquí tú sales de la reunión con Canel para Miami directo. Sin tránsito por el medio. Sin dar una opinión. No, no, no. Es de aquí para acá. Directamente. Piensan que están allá y están aquí. Vaya. Piensan que están allá y están aquí. Bueno, como bien dice Carmenati, no es una condición, pero ayuda. Y ayuda mucho ser de la dictadura. Bueno, candidatos a la alcaldía y explican sus propuestas en un material que al parecer ha compilado la televisora una visión. Ha hecho, parece, este compendio de propuestas. Vamos a ver. Yo no lo he visto tampoco. Deja ver. El ciudadano de Estados Unidos ahora es más rápido. Solo durante la votación temprana está en curso en Miami-Dade y la contienda por la alcaldía es una de las principales elecciones locales para este 2024. Rania Enciani conversó con algunos de los principales candidatos y nos explica sus propuestas y por qué es tan importante salir a votar. Con 2.7 millones de personas, Miami-Dade es el área clave de transporte, comercio y turismo en Florida. La figura del alcalde Condal es la posición que marca el rumbo en los próximos cuatro años. Nosotros tenemos un record tan impresionante bajando crimen. La alcaldesa tiene una guerra contra la clase media. La clase media se está yendo contra Miami-Dade. La gente quiere un alcalde como yo y los otros necesitan convencer a la gente que ellos pueden ser alcalde. Hay siete candidatos inscritos y activos. Conversamos con los tres aspirantes que han recaudado más fondos de campaña. La actual alcaldesa Daniela Levín Cava, el alcalde de Miami Lakes, Manny Seed y Alex Otaola, influencer y figura del mundo digital. Les preguntamos a cada uno qué los diferencia de sus contrincantes. Soy dueño de un negocio pequeño. Dicen que los políticos viven de cuentos y yo cocino los fines de semana, yo tengo 20 empleados, tengo que luchar y hacer decisiones buenas para esos empleados. Yo soy un candidato completamente libre, yo soy un candidato que llega porque la gente me ha impulsado a salir de mi zona de confort. Yo tengo la experiencia, yo tengo el record y tengo la voluntad de servir a la comunidad. Eso es mi vida entera, servir al público. También indagamos sobre su propuesta en el tema de la vivienda asequible. Vamos a trabajar en reducir impuestos y vamos a tratar con el Estado de diversificar todas las opciones para los seguros de casa. Tenemos 32 mil habitaciones que van a venir dentro de unos años y ayudando con una oficina específicamente para ayudar con la vivienda y que preveniendo los desalojos. La promesa mía a los contribuyentes del condado es que inmediatamente cuando entre un 10% voy a bajar del condado y quiero tener un modelo donde las personas pueden comprar su primera vivienda. La única manera que podemos cambiar nuestras comunidades es que la gran mayoría de las personas son dueños de su propia casa. en Miami-Dade uno de los principales retos es el costo de la calidad de vida con uno de los mayores índices de inflación del país es uno de los siete condados que concentra la mayor población de escasos recursos de Florida. Para que la carrera por la alcaldía de Miami-Dade termine tan pronto como el próximo 20 de agosto uno de los candidatos tendría que obtener la mayoría de los votos es decir el 50% más uno de lo contrario los dos que obtengan más votos pasarán a la segunda vuelta en noviembre. Bueno pues ahí está ahí está la propuesta de todos los candidatos a mí yo veo la ley dice que va a prevenir los desalojos siempre vienen por el método socialista si yo rento una propiedad que yo estoy pagando que tengo que echarme 30 años trabajando para pagarla y la rento a cualquiera para tener un ingreso de esa propiedad óyeme y el inquilino no me paga qué hacen los demócratas qué hacen los socialistas qué hacen bueno me voy a ver en España los ocupa hay gente que está pagando la hipoteca de un piso hace 6 años que un ocupa metido adentro y no lo puede sacar esas son las medidas que toman los comunistas todo es de todo menos del que lo lucha del que lo trabaja del que lo construye entonces ya saben para mí después de escuchar todo no hay mejor opción para este año electoral para la alcaldía de Miami-Dade que Alex Otaola nuestro colega influencer que lo conocemos hace muchos años que venimos trabajando con él en disímiles iniciativas y que sabemos perfectamente cómo piensa y sabemos perfectamente el compromiso que tiene con las cosas que nos interesa entre ellas y muy importante porque dicen bueno es que la parte del comunismo a mí no me interesa mucho yo vivo en Miami no debería interesarte por eso mismo sacar los negocios de los comunistas de aquí no es que es un interés para solo para la libertad de Cuba los que lavan el dinero de la dictadura aquí no es que es un interés para Miami para las escuelas en Miami para los niños en Miami para el futuro de Miami así que vota por Otaola en estas elecciones y hazlo ya no esperes al último día que después te da un dolor de barriga y no puedes ir a votar bueno tú no tienes los comerciales los fondos musicales todas las cosas de Otaola que yo te los mandé una vez a ponerle ritmo ahí ponerle sabrosura entonces hay un cambio en la ley de naturalización que agiliza los trámites para que las personas que son elegibles puedan convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos vamos a ver en qué consiste el ciudadano de Estados Unidos ahora es más rápido solo durante la administración Biden 3.3 millones de inmigrantes pudieron naturalizarse ahora la espera para el trámite ha disminuido a casi 5 meses hace 3 años era de 11 meses California Nueva York Texas Florida son los estados donde más inmigrantes califican para este proceso Edgar Muñoz estuvo hoy con algunos de estos nuevos ciudadanos pues háganse ciudadanos porque necesitamos votos Cristina Melchor hoy se hizo ciudadana de Estados Unidos después de 30 años de vivir en el país su caso de naturalización se resolvió en tan solo 3 meses y ahora quiere votar claro que sí todavía no en este noviembre si puedo pero voy a ahorita todavía no sé necesito ver quién es el que nos va a levantar el país Doña Ide tiene 70 años salió con su banderita de Estados Unidos después de juramentar oye me gustó me gustó la actitud de esta hispana primero no me gustó y después me gustó ella empieza diciendo me hice ciudadana rápidamente porque ya tú sabes por qué la administración Biden ha acelerado esto ahora no lo aceleró el año pasado no lo aceleró el año anterior ¿por qué tú crees que la administración Biden viene ahora con todo a hacer oye hace falta 3 millones de ciudadanos ¡ay! ¿qué va? hoy es un día me encajó las uñas en el muslo que me le sacó todos los hilos al pantalón se colorio para acá pero con saña y que a la negocia como oye no me estás haciendo caso yo voy a tener las uñas encajadas en el muslo él te escarba en el muslo como para que lo atiendas ¿no? bueno ¿en qué estaba yo? me meto parar un programa de televisión porque te arruñe un gato yo voy a poner una cámara oculta aquí una cámara para ver lo lo hasta el par iba a decir no lo making of de las cosas que pasan aquí al principio dije no porque yo entiendo la maniobra yo sé por qué lo están haciendo los demócratas necesitan rápidos muchos votantes que ellos estiman que va a votar por ellos pero después me gustó lo que dijo la señora dice quiero votar en noviembre pero todavía tengo que ver quién es el que va a levantar este país si tú lo interpretas bien ¿por qué habría que levantar el país? ¿qué es lo que tú levantas? tú levantas un parado tú levantas un caído si el país si el país está de pie no hay que levantarlo ¿verdad? me gustó esta señora en particular porque presiento que va a ser una de las creen ellos que manipulables que va a ser un voto más para el partido republicano porque si el país está en el piso hay que levantarlo ¿quién lo hundió? así que señora vota por Donald Trump vamos a ir viendo va a levantar el país doña Ide tiene 70 años salió con su banderita de Estados Unidos después de juramentar en el edificio de inmigración hizo su examen en español ya es ciudadana luego de esperar seis meses ¿se piensa votar? sí ¿de verdad? sí ¿por qué? porque necesita mi voto el gobierno federal está procesando solicitudes de ciudadanos a ritmo más rápido en una década luego de acumulaciones después de la pandemia nos dice el abogado Alex Galvez no hay ninguna duda que el COVID causó demoras en el proceso de la ciudadanía pero también supimos que el presidente Trump puso trabas en el proceso de la ciudadanía sin embargo lo que hizo el presidente Biden puso más oficiales de inmigración más tecnología estos son los países con el mayor número de inmigrantes que se hacen ciudadanos México, India, Filipina, República Dominicana y Cuba pero sorprendentemente hay nueve millones de residentes que son elegibles para hacerse ciudadanos y aún no lo han hecho y es importante que nos hagamos ciudadanos lo más pronto posible si tenemos la oportunidad lo hagámonos para poder ser escuchado históricamente los latinos recién naturalizados votan por los demócratas según la Universidad de California Irvine pero esta tendencia está cambiando si han habido cambios y esperaría yo de que eso es bueno para nuestra gente porque los partidos políticos no pueden tomarnos nos tienen que tomar en serio para que nosotros podamos participar varios estados donde está la disputa electoral como Georgia, Arizona, Nevada y Pensilvania hay un creciente número de ciudadanos con posibilidad de votar los nuevos ciudadanos no solo salen con una bandera de Estados Unidos sino también con un formulario para registrarse a votar muchos de ellos lo hacen de manera inmediata para votar en estas elecciones presidenciales de noviembre en Los Ángeles Edgar Muñoz Noticias Telemundo varias cosas en este reportaje primero reconocer que al menos intentaron aparentar cierto cierta neutralidad que sabemos los que seguimos estos todos los días que por el contrario son bastante inclinados hacia los demócratas para no decir vaya casi totalmente esa frase que dijo el señor Trump puso trabas para la ciudadanía ¿tú crees que eso es que eso es correcto? ¿tú crees que trabas es la palabra cuando tú te tomas en serio quién puede ser ciudadano del país? porque un periodista otro periodista pudiera haber dicho Trump puso seriedad en el examen de ciudadanía Trump dignificó el hecho de convertirte en ciudadano Trump no es de los que está por montar un McDonald's para imprimir certificado chaca 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 certificado rápido aquí a este ciudadano que es lo que hace la administración actual creo que es un suceso trascendente en la vida de la persona y en la vida de esta nación y no cualquiera debería convertirse en ciudadano de los Estados Unidos entonces qué bueno lo otro que reconoció la universidad que estudia el voto latino que hasta hace poco los latinos votaban sobre todo los latinos que se hacen se acaban de ser ciudadanos votan mayoritariamente demócrata qué curioso que con el tiempo va cambiando ese criterio cuando recién te hace ciudadano de Estados Unidos nunca has votado vienes cargado de todos los prejuicios de todo lo que te mete la media en la cabeza de republicano la derecha es mala con el tiempo cuando ya haces una vida de ciudadano progresas elevas el nivel de vida pero al mismo tiempo elevas la cultura el conocimiento la experiencia entonces te vas pasando republicano me recordó la frase aquella quien a los 15 años no es comunista no tiene corazón y el que a los 30 lo sigue haciendo no tiene cerebro porque hay edades psicológicas y políticas que hay que transitarlas ese buenismo y toda esta historia que cuando te das cuenta que al final todo eso es engaño mentira y manipulación bueno así las cosas pero si sé que la maniobra desesperada por conseguir nuevos ciudadanos significa que los que ya somos ciudadanos hace rato los demócratas saben que no los vamos a apoyar está buscando búscame gente nueva que las que están no me quieren para nada el senador marco rubio comparte un gráfico mostrando todas las concesiones que la administración biden le ha otorgado la tiranía de nicolás maduro y con esto vamos a la pausa que se me fue de la mente y tenemos como 30 minutos de atraso bien mira todas las concesiones que la administración biden le ha hecho a nicolás maduro tienen todo un historial de los momentos críticos en vez de ponerse de excesivamente de parte del pueblo se han puesto siempre a facilitarle la vida al dictador esto es un motivo más esto es un motivo más para deshacernos de estos vendidos de estos flojitos de estos complacientes con los tiranos de nuestros países así que vota por Dolly vota por Trump en noviembre déjame leer aquí dice alguien decía que yo era un emigrante ahora no está donde está el comentario leí Elías tú eres emigrante déjame ver si iba por donde yo pensaba que iba se me fue no lo ves Juan Carlos o lo borró se lo cura ah míralo aquí dice Tony Hernández parece mentira que eres emigrante tú eres el caso parece mentira que sea emigrante y apoya a Trump y voto es republicano a mí a mí me parece mentira lo contrario me parece mentira que porque tú emigras que tú salgas de un país donde el socialismo el comunismo la izquierda desbarató tu país y tú salgas buscando prosperidad crear tu propio negocio eh libertad hacerte cargo de tu vida menos Estado menos Estado y más individuos o sea lo contrario a donde tú vivías a mí me parece mentira que tú salgas de eso y llegues a los Estados Unidos y apoyes a los comunistas y a los socialistas de aquí a los que van por más impuestos por más invasión del Estado en tu vida por privarte de la libertad hasta de expresión mira como han censurado plataformas como han cerrado cuentas como han hecho todo cuando no le gusta lo que tú dices pues esto es de acuerdo de FBI y Twitter cuando no era de Elon Musk para censurar la libertad de expresión de apoyo a Trump los que te dicen qué comer qué si la carne impresa qué si el esto qué si lo otro los que quieren dirigir toda tu vida me parece mentira que salgas de la opresión y vengas a votar por la opresión sinceramente ese cliché ese mito de que para ser un buen inmigrante tienes que ser demócrata me parece uno de los bullshit más grande y las manipulaciones más grandes que se estilan dentro de algunos círculos altamente ignorantes yo no vine para seguir igual yo vine para cambiar yo no vine para apoyar que ocurra en los Estados Unidos las cosas que ya ocurrieron en mi país y fracasaron yo vine para cambiar yo personalmente mejorar progresar y para incluso tratar de alertar y de defender este país que no caiga en el hueco en el precipicio moral económico político social del que yo salí así que me parece que es tremendamente coherente salir de la mierda y no querer saborearla más me parece que eso es lo coherente bueno los dejo con este testimonio la pausa y regresamos a ver que está pasando acercándonos al pollo del arroz con pollo de la tarde de hoy adelante atención a toda la comunidad Dindoor ya está aquí es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata un handyman promero electricista técnico de aire acondicionado car wash mecánico de auto speed grooming mudanzas mucho más es muy fácil descarga Dindoor solicita el servicio que necesitas y así podrá comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti Dindoor es la solución descárgala de Apple Store o Google Play es Dolly López Brokery Coach de bienes raíces en el estado de Kentucky y aquí en la Florida si estás interesado en comprar o vender una casa llámame tenemos oficinas en Miami Tampa Jacksonville Cape Coral y también en Louisville Kentucky si quieres vender o comprar yo soy la solución problemas legales AR Law Group está aquí para usted compra o venta de bienes raíces daños a la propiedad disputas de condominios y asociaciones enfrenta problemas de impuestos confía en el profesionalismo y eficacia de AR Law Group nuestro equipo de abogados lo protegerá y luchará por sus derechos contamos con oficinas en West Kendall y North Miami llame al 786-636-1001 para una consulta gratis y sin obligación alguna AR Law Group soluciones legales confiables bienvenidos a Aramis Brito Financian Anasociate donde la excelencia financiera es nuestro serio contamos con más de una década de experiencia y un equipo dedicado a optimizar tus finanzas desde la organización de tus libros financieros la nómina de tus empleados hasta tus impuestos personales y corporativos somos tu aliado de confianza planeando abrir una empresa contamos con expertos asesores financieros para guiarte en caso de auditorías de la IARE o enmiendas fiscales estamos aquí para representarte en Aramis Brito Financian Anasociate no solo manejamos números sino que construimos soluciones financieras a tus necesidades confía en nosotros contáctanos hoy y deja tu finanza en manos de expertos ni mal que dure 100 años bueno hay una gran noticia respecto a lo que está pasando en Venezuela esta noticia me sorprende me sorprende viniendo de donde viene y es que los blandenguitos flojitos rosaditos no transparentes más bien pro dictaduras de las Naciones Unidas han publicado un informe demoledor contra Nicolás Maduro y las elecciones en las que se proclamó presidente viniendo de las Naciones Unidas es muy de extrañar pero bueno hasta las Naciones Unidas parece que se cansó de Maduro la pregunta mi commissioner por Human Rights Volker Turk voices his deep concern over the high and continuing number of arbitrary detentions as well as disproportionate use of force reported in the aftermath of the presidential elections in Venezuela and the resulting climate of fear it is especially troubling that so many people are being detained accused or charged either with incitement to hatred or under counterterrorism legislation criminal law must never be used to limit unduly the rights to freedom of expression peaceful assembly and association according to official statements over 2,400 people have been arrested since the 29th of July this figure includes the arbitrary detention of protesters human rights defenders adolescents people with disabilities members of the opposition or those perceived to be connected to them as well as people who serve as electoral observers accredited by opposition parties in polling stations in most of the cases documented by our office the detainees have not been allowed to appoint lawyers of their choice or to have contact with their families some of these cases would amount to enforced disappearances the high commissioner calls for the immediate release of everyone who has been arbitrarily detained and for fair trial guarantees for all detainees the disproportionate use of force by law enforcement officials and the attacks on demonstrators by armed individuals supporting the government some resulting in deaths must not be repeated all deaths in the context of protests must be investigated and those responsible held accountable in line with due process and fair trial standards well dice aquí filiel reyes eliezer desde que hablé la verdad del pueblo de la coloma en tu directa estoy en en boca de todo mi pueblo me imagino que algunos por miedo y otros porque dije la verdad si yo me imagino que la mayoría apoyándote porque lo que hiciste fue defender la realidad de cómo vive el pueblo del pueblo de la coloma eso es lo bueno de salir y hablar en la directa que te conviertes en un influencer al servicio de tu comunidad y de tu pueblo por eso yo animo a la gente todo siempre al final de la directa que hablen que compartan que denuncien bueno muy importante este informe de la ONU que bueno si bien es importante que lo diga la ONU porque nunca dice nada ni nunca hace nada la verdad como dice William Mato es más de lo mismo detenciones arbitrarias persecución represión de la libertad de expresión eso no ocurre después del 29 de julio eso viene ocurriendo en Venezuela hace casi 30 años y en Cuba hace 65 años y la ONU jamás en la vida ha tomado acciones contundentes al contrario aplaudían a Chávez a Maduro la han aplaudido mil veces en la ONU pero bueno en este contexto que la dictadura no tiene ningún aliado prácticamente la ONU parece ser que por lo menos se va a pronunciar con algo este informe dirigentes chavistas habían dicho que la ONU no tiene palabra porque había había un compromiso de que el informe fuera solamente privado entre el Consejo Electoral los partidos políticos y el gobierno o sea que no que no se hiciera público nunca el informe y bueno la ONU ha decidido cambiar de opinión y hacer público el informe mira aquí como Jessica Vallenilla informaba de esta decisión de hacerlo público y Jorge Rodríguez se quejaba de la decisión hola que tal bienvenidos la organización de Naciones Unidas confirmó que el informe independiente de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela será publicado en su sitio web disponible para todos ese informe es provisional el final será presentado al secretario general Antonio Guterres en dos semanas hasta ahí vamos bien lo que hace ruido es que ese informe sería confidencial dicho por la propia organización de Naciones Unidas que ha pasado que desde allí se haya cambiado de opinión y esa observación que hicieron esté al alcance de todos raro ¿no? estas declaraciones que da el portavoz del secretario general Antonio Guterres Farhan Hank se dan justo después que la ONU este martes expresara su profunda preocupación por el clima de miedo que hay en Venezuela tras los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales en el país vamos a escucharlo on that actually have some good news the UN panel of electoral experts has concluded its deployment to Venezuela on the 2nd of August which was last week the panel had deployed in early July with an advanced team of the country since late June the panel has submitted an interim report to the secretary general that interim report was shared just recently with the National Electoral Council board members the panel continues to follow the technical process the technical aspects of the coming remaining phases of the electoral process as per its terms of reference and it will provide a final report to the secretary general the interim report will be available for you on the website and we'll let you know when that happens que hizo cambiar de opinión a la ONU a esto que fue publicado por ellos mismos el pasado 25 de junio lo reviso la ONU desplegará un panel de expertos electorales en venezuela la secretaría de las naciones unidas respondió positivamente a la solicitud del consejo nacional electoral de venezuela para el despliegue de un panel de expertos electorales para las elecciones presidenciales de julio del 2024 esto lo informó el portavoz del secretario general este martes la misma persona que ustedes acaban de ver declarando el portavoz señaló que un equipo de expertos viajará al país a principios de julio para proporcionar al titular de la ONU un informe independiente e interno es decir solo tendría que estar al tanto corríjame Engler si no es así solamente el secretario general Antonio Guterres de lo que ocurre en las elecciones el documento además será de carácter confidencial e incluirá recomendaciones sobre mejoras que se podrían realizar en futuros procesos electorales de Venezuela me van siguiendo otra pieza de este rompecabezas casi al unísono es que es esto que declaró el portavoz adjunto del departamento de estado Vedant Patel quien aseguró que Edmundo González recibió la mayor cantidad de votos y que Maduro debe aceptarlo dos semanas después de las elecciones en Venezuela ha quedado muy claro no sólo para la mayoría de los venezolanos sino también para Estados Unidos y un número creciente de otros países que Edmundo González Urrutia recibió la mayor cantidad de votos el 28 de julio y Nicolás Maduro debe aceptarlo Por cierto el lunes hace menos de 24 horas en el consejo de defensa que tuvo Nicolás Maduro avaló el sistema de Naciones Unidas obvio dijo que mientras no atenten contra la soberanía de Venezuela él se estaba adelantando a esto ya porque el vocero del secretario general de la ONU como lo pudieron ver dijo que este informe provisional ya lo conocen las autoridades del consejo nacional electoral entonces será que hay algo que no nos favorece y ya sabemos que todo lo que demuestre sus ilegalidades son para el régimen acciones injerencistas escuchan a Maduro nosotros somos perseverantes defensores de la carta de las Naciones Unidas y creemos en el sistema de Naciones Unidas pero un sistema de Naciones Unidas que avale las leyes internacionales el derecho internacional el derecho de los pueblos el derecho a la paz el derecho a la independencia el no intervencionismo y no que sea utilizada como instrumento como fue utilizada la sociedad de Naciones en su momento para dejar hacer son ideas mías o ese informe no favorecerá en nada al régimen venezolano bueno ahí está el nuevo tema con lo de Venezuela el informe de las Naciones Unidas vamos a ver lo que dijo Jorge Rodríguez para después ver lo que digo yo vamos a ver vamos a ver ya las cositas que tenemos aquí de Venezuela tirarlas a chorro bancarlo para después yo ponerle la tapa al pomo creo propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela porque tienen que venir a cuenta de que que tipo de capacidad tienen ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo ellos firmaron no tienen palabras son una basura sin palabras ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas pero hoy anuncia que lo harán público acaban de anunciarlo hoy ¿cuál es el miedo? y uno dice a veces cansa claro que cansa solamente quiero decirles que vayamos acostumbrándonos porque mientras seamos rebeldes contestatarios dignos decentes valientes revolucionarios venezolanas y venezolanos van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando nada más le falta sacar el machete de Noriega bien ¿qué dijo este otro señor Enrique Márquez? el juicio que se está llevando a cabo esta actividad jurídica que se está llevando a cabo en la sala electoral es nula y estamos pidiendo que se anule y se reponga el proceso hasta el momento de la publicación de carteles y la visibilidad del recurso en el documento el día de ayer es una solicitud expresa también para que la sala electoral ordene el conteo voto a voto de la voluntad popular recogida en las urnas electorales yo creo que esto es un huequito que hay que matar por lo sano este huequito de decir que hay unas actas buenas y otras malas yo tengo la mía la que me dieron mis testigos que está en la sala el único que puede decir si esto es bueno o malo es el CD el único porque hay mecanismos de seguridad en la sala ah pero entonces yo presento esta y el fiscal dice no eso es falso y con que prueba usted dice eso señor fiscal es que yo presento es que me dice no es que el CD tiene otra y yo digo bueno vamos entonces a la fuente originaria de la soberanía popular que es el voto recogido en las urnas electorales y hacemos una petición expresa en nuestro escrito para que la sala electoral ordene pero no para que la sala electoral lo haga con el CPC o con unos técnicos cualquiera no es que lo tiene que hacer es el CD y el CD tiene que tener las urnas electorales resguardadas bueno y tiene que estar firmando el jueguito es el que yo creo en el que estamos ya cayendo hace días yo la conclusión la conclusión de todo esto es que el ingrediente que está faltando aquí es la manifestación en la calle creo que es el ingrediente principal de esta sopa estamos muy atentos teniendo muy en cuenta lo que dice las Naciones Unidas lo que dice el Tribunal Supremo Electoral lo que dice Maduro lo que dice este otro señor todo muy bonito todo muy interesante pero la única fuerza con la que cuenta el pueblo que ha sido engañado robado estafado es la fuerza de la multitud en la calle que puede ser pacífica la manifestación pero determinada o como dice el gran filósofo Eliezer Ávila el elefante terco inamovible en la calle sin ese pueblo en la calle movilizado por el tiempo que sea necesario y en la masividad más grande y total que se pueda conseguir no hay por lo que diga la ONU ni por el otro ni por el otro ¿tú crees que la ONU se lleva bien con Quiñonil? ¿y cuántos años lleva allí? ¿y tú crees que está a punto de caer esa dictadura? ¿cuántos informes se han hecho de violación de derechos humanos en Coral del Norte? no hay forma si no es con la presión popular total que a veces lleva entonces que el tirano tenga que dar órdenes muy radicales y ahí es donde vienen entonces que se le viran los militares que no quieren reprimir que no quieren matar que no quieren por proteger a un tirano matar a su pueblo si tú no lo llevas contra la pared si tú no lo llevas ahí al máximo de presión para que empiece a cometer errores y combina la presión interna con la presión externa sin descartar incluso una intervención humanitaria yo creo que seguiremos tratando de mantener el embullo en alto y todo ahí 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 pero va todo por un camino muy burocrático muy lento muy escabroso en medio de todo esto el Vaticano manda nuevo anuncio a presentar cartas credenciales a nada más y nada menos que Nicolás Maduro Moros a esta hora el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros lidera esta agenda de trabajo que compartimos con todo el pueblo de Venezuela para recibir en el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores con la más cordial bienvenida al anuncio apostólico ante la República Bolivariana de Venezuela el excelentísimo señor Monseñor Alberto Ortega Martín comparten a Jay con esta imagen histórica para compartir con todo el pueblo de Venezuela y del mundo en este apretón de manos también se sella la hermandad saluda Monseñor a la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro también Silvia Flores de Maduro Silvia Flores de Podrido esto es el galletazo más grande que le puede dar el Papa al pueblo de Venezuela me ha dado un asco que he tenido que hacer vaya un esfuerzo para no soltar el vómito aquí en vivo y en directo este señor que tú lo veías al principio como bueno es tremendo hijo de puta con el perdón si quieren de todos los católicos que están viendo la directa a los cuales yo le tengo respeto a todas las religiones pero no a los que afianzan y apoyan regímenes asesinos que acaban con nuestros pueblos este descarado ha dicho públicamente la amistad que tiene con Raúl Castro este descarado que creo que le ha hecho además mucho daño a la propia iglesia y hay muchísimos cardenales y arzobispos y todo que lo tienen bien atravesado porque ha acabado con muchos postulados importantes de la iglesia bueno pues en el medio del panorama en que tantos gobiernos incluido Brasil incluido Colombia que no reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela este descarado repito le ha dado por enviar un embajador nuevo del Vaticano para que pueda el régimen de Nicolás Maduro compartir un video en el mundo en que le está entregando como presidente constitucional electo de Venezuela las nuevas credenciales al anuncio apostólico del Papa o sea que por carambola indirectamente el Papa Francisco está reconociendo el Vaticano está reconociendo como ganador de las elecciones al que se robó las elecciones al asesino tirano de Nicolás Maduro yo tengo que decir que yo respeto mucho a Dios le pido a Dios mucha sabiduría todos los días no le pido pan no le pido le pido sabiduría para yo ganármelo y tengo una comunicación muy fluida con Dios pero también le pido a Dios que nos libre al mundo de este Papa no en serio y Juan Carlos tiran las risas a veces donde no donde no van se confunde botón Dios mío líbranos de este Papa líbranos de él porque es un Papa que trae consigo y con sus complicidades más guerra más muerte más represión más daño al prójimo dicho con otras palabras en resumen yo desde aquí me cago en el Papa directamente como en Maduro bueno valga la redundancia son harina del mismo cochiquero esto ha sido asqueroso por parte del Papa y de la diplomacia del Vaticano y esto tú sabes lo que hace esto lo que hace es decepcionar tú sabes cuántos católicos hay en Venezuela tú sabes cuántos padres tú sabes Venezuela uno de los países más religiosos que existe y toda América Latina y uno de los grandes estigmas que ha perseguido la iglesia durante muchos años es que es una iglesia hipócrita desde los tiempos de Cristo que está con Dios y con el diablo más con el diablo que con Dios que apoya tiranos que va y le da la bendición a los fusilados pero va en el mismo auto que el sicario que el verdugo que lo fusila conversando tomando té este nombramiento en este minuto que ha implicado esta ceremonia grotesca es yo creo la confirmación de lo que hemos venido sospechando y denunciando durante tanto tiempo este papa es tremendo sin casa bueno diputado de izquierda en Chile sobre la dictadura de Maduro vamos a ver qué interesante nos cuenta este señor la democracia no me parece una forma del socialismo sino que de hecho su objetivo es por este motivo que hace muchos años fui uno de los que miró con interés e ilusión las ideas redistributivas latinoamericanistas de democracia popular que representó el socialismo del siglo XXI en Venezuela por ello sentí que era una obligación moral de mi parte tomar la palabra en esta sesión porque no encuentro ninguna de esas ideas en la dictadura que hoy gobierna al hermano pueblo de Venezuela pienso que las izquierdas del continente no debemos mirar para el lado cuando se habla de Venezuela sino que debemos mirar la crisis a los ojos debemos mirar a sus víctimas a los ojos y hacernos parte de la solución de esta junto a ello creo que es honesto y necesario tomar un compromiso nunca más una izquierda que promueva un Estado dependiente de una sola industria ni mucho menos una sociedad dependiente del Estado nunca más una izquierda que sea indulgente con la corrupción que desconozca la voluntad popular que es como se hizo con la asamblea legislativa en 2015 que se salte las reglas porque en el respeto de las reglas radica la superación de la violencia y en la violencia se desgarran los pueblos nunca más una izquierda que utilice el Estado para perseguir opositores nunca más una izquierda indolente frente a sus propios exiliados nunca más una izquierda que ante la incapacidad de gobernar apoyado en el respaldo popular convierta su gobierno en el régimen de una pequeña casta militar porque entonces el pueblo habrá cambiado una tiranía por otra ok fuerte aplauso y porque digo fuerte aplauso porque a veces la izquierda habla tan tarde que ya no se le cree ya pareciera que algunos diputados están siendo tan impopulares tan desechados y desechables que para defender su asiento en el parlamento dicen yo no me puedo hundir hasta el fondo con este esta roca que tengo atada a mis pies que es la dictadura de Venezuela es hora de zafarme me alegro me alegro de que se diga se exprese públicamente y no se persevere en el error me alegro pero me acuerdo desgraciadamente me acuerdo también cuando nuestros miembros de Somos Más en Chile valientemente con las imágenes de los presos políticos de Cuba se congregaron tantas veces frente a la embajada de la tiranía y entonces los miembros del mismo partido comunista al que pertenece a este caballero se aparecieron tantas veces con palo con piedra con bandera a golpear a reprimir a fajarse y hacer violencia aprovechando que muchos de nuestros cubanos no eran no tenían ni documentos a provocar problemas a dar patada para defender la tiranía de Cuba y la de Venezuela así que hijo de mi vida como diría el gran filósofo ultra donde has estado todo este tiempo donde has estado estos 26 años de tiranía en Venezuela y esos 65 años de tiranía en Cuba que no la mencionas pero si estás contra la dictadura de Venezuela que la dictadura de Venezuela es el cachalote el hijo o la hija del demonio de las 20 cabezas que es la tiranía de Cuba valdría mucho la pena una mención también si vas a hablar del cachalote de la dictadura mencionar la ballena la mamá de la dictadura fíjate tú estoy contento que por lo menos no pidas la palabra para defender a ese asesino pero al mismo tiempo me entristece que viéndolo tan claro durante tantas décadas solamente cuando el tirano está a punto de caer si es que es así entonces salen a reconocer que es un tirano ¿cuántas veces ha dicho esto en el parlamento de Chile por parte del partido comunista? creo que es primera vez porque lo que ha pasado históricamente es lo contrario todo el que se le ocurra criticar a Maduro todo el que se le ocurra criticar a Canel salen estas mismas personas o salían hasta hoy a comérselo cuando ha ido Rosa María para allá cuando ha ido a alguien a dar un testimonio allí invitado por el parlamento esta gente no lo dejan hablar no lo dejan hablar y así pasa en todo el continente por eso también tiene su valor este discurso viniendo de un socialista de un comunista ay pero es que siempre queda el queda el aquello pero bueno del lobo un pelo del lobo un pelo vamos a empezar a ver un momentico unos minutos para después hacer la segunda pausa vamos a ver lo que está pasando en la República de Cuba bueno en Cuba están pasando varias cosas que te las voy a contar a continuación pero quiero recordarle ahora que somos dos mil y picón de cubanos libres amigos del mundo entero conectados quiero recordarle a todos nuestros preciosos aseados y pundorosos amigos que mañana es el gran torneo de dominó convocado por la cervecería La Tropical a las seis de la tarde voy a estar yo de juez y la inmensa mayoría de los competidores son seguidores de nuestro canal hasta mis padres adoptivos de Virginia vinieron a participar porque nos vamos a llevar todos los premios los seguidores del canal algunos de nosotros ganan en el chat Juan Carlos acaba de poner el link para que te anotes te inscribas en el evento y pasemos una excelente tarde con una cervecita jugando vino con un pica pica rodeado de amigos conocernos y disfrutar esta tarde especial de jueves 15 de agosto a las seis de la tarde así que allí te espero para que la pases bien y para que ganes el torneo y si no ganas igual la pasas bien y te divieras bueno vota gorda y mata el tuyo regla fundamental del dominó somos 695 likes 2000 y pico donde conectado le pido a todos nuestros seguidores que por favor nos dejen su like y compartan muy importante compartir también les recuerdo a todos que ahorita vi que estaban preguntando a algunos seguidores que están interesados en venir a mi club cumpleaños que esto es el 23 de agosto regresando de viaje del lugar donde me lleva ractado mi querida Rachel con las fuerzas que me queden haremos el viernes 23 de agosto el cuarto encuentro del club de los emprendedores con onda cumpleañera también vamos a tener cantante cuerpo asado feeling una tarde noche especial bueno que debes hacer para asistir unirte unirte al club y eso se hace ese procesito lo hace Jessica muy rápido llamándole ahí a este número que está en pantalla bueno en Cuba siempre les traigo buenas reflexiones de cubanos y cubanas que comparten su pensamiento en las redes sociales yo cumplo años Joel Trujillo mira Joel es un fiel seguidor de la directa y del podcast oye con lo que tú no sigue Joel y ahora para que te hicieras miembro del canal que volar contigo bueno yo cumplo el 21 de agosto 21 de agosto es mi cumpleaños así que te da tiempo todavía a comprar el regalo bueno vamos a ver esta reflexión de esta cubana y a ver si usted cree que tiene razón o no si somos o no somos así vamos a ver es que lo hacemos bien inflamos pero podemos inflar porque al final lo hacemos bien a mí me da una gracia porque veo videos de cubanos y nosotros somos unos malditos supervivientes si bajamos de peso ya somos coach nutricionales y queremos vender planes y queremos vender no sé cuántas cosas por las redes si hacemos ejercicio en tres meses vemos progreso ya somos entrenadores personales si cocinamos tres platos de comida somos chef ya vendemos una guía de recetas si vemos tres videos de maquillaje ya somos maquillistas profesionales y para qué decirte el pelo si vemos como alguien se peina ya nosotros somos profesionales en la peluquería eso es sin hablar que cada vez que vamos a un trabajo tenemos la máxima experiencia si es de mesero uy yo en Cuba era mesero muchísimo vaya gerente de salón por eso yo estoy tan orgulloso de mis cubanos yo también soy así somos unos supervivientes ella me suena de algo no es actriz o hija de actor o ha salido en una serie o algo me da tú sabes que la gente se pone también algún filtro para hacer el el tiktok o lo que sea no sé por qué me suena algo de la televisión cubana pero no no estoy totalmente seguro bueno pero si hace esa reflexión que creo que es distintiva tú crees que es así si es es distintiva de nuestro carácter de nuestra idiosincrasia chacho tú sabes de eso que si yo sé de eso la pregunta ofende bueno dale métele mano espérate espérate mañana mañana yo llevo yo pasaba la noche viendo un video en tiktok a ver como en youtube ah bueno pero al final lo hacemos al final lo hacemos bueno empezó siendo cuento pero después se vuelve realidad cuántas cuántas veces le habrá pasado eso a cuántas personas que empiezan inflando y terminan sabiendo y hay quien empieza sabiendo y termina inflando pero pasa mucho yo creo que a todos nos ha pasado en algún trabajo en la vida que uno aparenta más de lo que realmente sabe o ha hecho pero si te dan la oportunidad la gente que es buena y es responsable y es perseverante se supera y la semana pasada mentira pero ahora es verdad ya yo sé poner los sebaños verdad en una semana aprendí bueno para estar a la altura del cuento que que me di allá por La Habana una cubana ha sufrido un asalto y me llama la atención la forma en la que nos cuenta vaya me llama la atención más la forma del contenido de lo que nos cuenta qué pasó después del asalto con la atención médica y todo y quiero compartirlo con ustedes vamos a ver ayer iba saliendo del copería y me asaltaron para quitarme la cadena vieron que de hecho no me la quitaron mira la cadena aquí no me dolió eso sino que vos para el calixto de arcilla vieron normalmente a atenderme a tirarme una placa a ver en la superficie de la parte de los huesos nasales para ver la situación por la cual he pasado ahora mismo y no había ningún tipo de nada para yo hacerme mis pruebitas de mis cosas nasales que necesitaba hacerme en todas las partes de enfasamiento aquí global entonces en este país no hay nada cajero nada para que entonces asaltan para que asaltan si no hay nada no asaltan más me dejo loco y sin idea la cadena en realidad no detecto de que material es pero bueno puede ser la cadena del perro que estaba paseando el perrito pero bueno no hay medicina no hay nada entonces caballero no asalten no asalten no asalten yo estoy de acuerdo con ella que con todos los problemas que hay entonces los asaltos y los asaltos asaltadores cooperen por favor cooperación cooperación que está la cosa muy mala para estar en esta en esta luchita ahora también con los asaltantes bueno el boxeador yuriorkis gamboa queda libre en cuba tras ser absuelto de dos acusaciones de homicidio vamos a ver cada boxeador cubano yuriorkis gamboa fue absuelto el pasado 11 de julio en cuba de todas las acusaciones en su contra relacionadas con un incidente de homicidio involuntario por atropellar fatalmente a una persona en la vía pública ninguna versión de la que la persona cree en que pasó y quiero que se sepa de mí directamente el día de hoy me acaban de dar la confirmación nuevamente les digo de este resultado que se ha cometido vuelvo y repito para ustedes también lo que es el 11 de julio se hizo el juicio para muchas personas que no conocen de esto alguna persona estaban esperando de que hoy fuera el juicio aquí en la parte oriental del país pero realmente oyeron la sentencia final del caso del expediente mismo aquí en Santiago y finalmente el juez decidió de que definitivamente no había ninguna culpabilidad y canceló absorber lo que es el proceso para aquellas personas ahora que estamos como familia tratando de festejar y de disfrutar de un momento tan bonito que estábamos esperando hace mucho tiempo como bien dejamos saber en ocasiones que nunca había nunca me había sentido como culpable lamento lo que lo sucedió con una persona fallecida lamento la situación de los familiares que perdieron una persona pero bueno definitivamente me sentí inculpable en todo momento como se demostró estos casi dos años y gracias a Dios para que nadie esté comentando nada al respecto ni que nada fue por el uno ni por el dos se hizo un proceso justo se hizo un proceso con su tiempo determinado no hubo necesidad de estar sobornando a nadie como a cualquier otra persona expresaron en las redes sociales se lo hizo en el orden correcto se demoró un poco fue bastante para mí fue bastante fuerte pero se hizo lo correcto y finalmente se demostró de que no había una ocupabilidad porque definitivamente en el en el tiempo de dos segundos es imposible hay una música atrás bueno la esencia es que el caballero ha salido a suelto se ha declarado según sus propias palabras como inculpable inculpable entonces no va a tener que pagar nada ni cinco pesos ni un día nada por la muerte de la persona que atropelló y que bueno a veces ocurre en accidente yo creo que nadie quiere atropellar a nadie lo curioso lo curioso porque siempre que hay un fallecido implicado en el accidente es muy raro como que nada pase muy raro siempre hay alguna responsabilidad compartida algún algo diez metros dice bueno nadie puede frenar diez metros depende de la velocidad yo decidí yo el carro mío bueno frena solo con las tecnologías que hay ahora si va a impactar algo frenó una vez casi el que me mate es a mí eso me pasó aquí en Miami iba doblando de una calle y salió un perro adelante del carro el carro no frenó en diez metros frenó en dos metros en uno y frenó de tal forma que el cinturón se me quedó marcado como por dos semanas del apretón que me dio pues después voy a hablar un día de eso la tecnología de seguridad que tiene Mercedes-Benz cosas locas desbloquea puertas tira como un un sprinkle para que no se encienda el carro otra vez me chocaron por atrás no lo acuerdo pero en definitiva a lo que me refiero es a que bueno libraste no axuelto un deportista conocido que también dedica sus medallas al sistema bueno todo eso chico y a quien mató José Daniel Ferrer mira el que el que este muchacho de Uriol que Jambó atropelló coño él no vaya no lo vio no no era de noche estaba oscuro perfecto pero y Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo que ni voluntario ni involuntario ni por la noche ni por el día ni hay ningún cubano afectado por ello ni ninguna familia llorando por él de ninguna manera coño que proceso más diferente chico que jueces más diferentes que fiscales más diferentes que locura que es que si tú tienes una idea política diferente a la dictadura mi hermano te caen los años como si fuera un chubasco 15 años 20 años 28 años 25 años es una cosa increíble la crudeza de los tribunales cubanos cuando tú no has hecho nada no porque él lo oye gritó patria y vida no pero mira él filmó la manifestación el otro hizo una foto el otro dijo que Díaz-Canel mira 15 años 14 años bueno el hombre choca una persona la persona muere al parecer la persona tuvo responsabilidad tuvo culpa pero bueno ahí el tribunal es benevolente el tribunal comprende el tribunal apuesta por la buena conducta del caballero todo y todo o sea es como al revés mira los hermanos perdón sin que nadie muera caminaron por delante de su cuadra el 11 de julio chico y el tribunal no toma en cuenta las buenas personas que son que es padre que nunca ha tenido una multa ni un problema que nunca nada no preso todo el mundo por años el mismo tribunal que juzga uno y juzga al otro tribunal penal interesante esto interesante bueno dice el arte él vive aquí él no es atleta de cuba no no él se hizo atleta en cuba después se mudaría para acá la carrera de él se sigue desde cuba y yo no estoy como te digo yo no estoy diciendo que le eche engaño a este muchacho ni yo estoy pidiendo que nada contra él al contrario yo lo que estoy es preguntándome yo lo que estoy es preguntándole preguntándome por qué si a él se le puede hacer un juicio justo porque en cuba la gente que opera la ley sabe hacer juicios justos si en cuba se sabe hacer justicia por qué no se hace con todos los presos políticos que están en las cárceles sin haberle hecho daño a nadie estoy tomando el caso de él de ejemplo de ejemplo si con él se hizo justicia y quedó libre como es que se hace tan injusto y tan cruel con esos mil y pico de muchachos que están ahí en la en la cárcel bueno continúa el plan de atención a la niñez la adolescencia y la juventud hay un plan hay un plan vamos a ver hay un plan por segundo mes efectuó esta venta de diferentes productos a los que en el mes de agosto arriban a sus 15 años son un total de 95 adolescentes en la isla de la juventud los beneficiados con este módulo alimenticio fruto del esfuerzo de distintas empresas del municipio especial pero más allá del valor en sí de estos productos que en medio de la actual crisis tienen un significado está el hecho de la atención gubernamental a este grupo poblacional que si bien no es el más numeroso constituye la base de la sociedad las autoridades de gobierno resaltaron que la venta de este módulo alimenticio forma parte del amplio plan estatal para la atención a la niñez la adolescencia y la juventud y debe continuar en los próximos meses por lo que desde ya se organiza este significativo momento para poder incorporar otros productos e iniciativas para agazajar a los que llegan a la edad de los sueños y las ilusiones no el otaño y la visión módulo alimenticio para la niñez y la adolescencia yo vi ahí siropi galleta azúcar y harina una pregunta una duda que yo azucar y harina azucar y harina azucar y harina una pregunta que yo me hago para ver si me aclaro en Cuba en Cuba más o menos ya con el acceso a internet la gente sabe algo de nutrición en Cuba la gente sabe algo ya de lo terrible que es el consumo exagerado de azúcar y de harina que se ha demostrado que son es la enfermedad de este siglo lo que más causa alzheimer hígado odio obesidad millones de cosas la gente lo sabe que ya incluso está demostrado que no es ni la grasa sobre todo las grasas no procesadas son muy buenas entonces cuando a mí me dicen que tú vas a hacer un módulo para la niñez y la adolescencia porque lo necesitan los adolescentes bueno cuánto que necesita comer un adolescente para crecer para incorporar músculo para que sus huesos sean saludables para que su sistema inmunológico funcione bien cuántas galletas de sal hace falta cuánto sirope dulce hace falta o sea agua azúcar el sirope es un agua azúcar con saborizante yo creo que ninguno por lo poco que yo he averiguado de la nutrición pero aquí tengo a Juan Carlos que es experto en eso que si es fitness cuadriculado y todo oye yo entiendo que los niños los adolescentes llevan huevo leche carne blanca roja de todo tipo pescado pollo pavo mariscos eso sí eso sí y bueno puedes complementar con plátano yuca mira la carne de puerco buenísima la carne de puerco los chicharrones todo eso está reivindicado por la ciencia la mantequepuerco no tanto ya los embutidos los procesados esas cosas pero que que la que galleta harina y agua de azúcar es una necesidad de los niños y adolescentes no sé revisen bien padres y madres porque te pueden estar dando a ti la la lo que no es y hay que ver que se están comiendo los dirigentes hay que ver que comen los dirigentes que es la gran pregunta hay tesis que son extraterrestres y todo nadie sabe porque es que cada vez que llegan los huesos de re a cualquier parte en Cuba están pelados no tienen carne eso es uno de los grandes misterios de la humanidad quien se come la carne de los huesos pelados de re que se venden en Cuba misterio esa carne si le hace falta a los niños adolescentes y jóvenes bueno integrantes del campeonato campamento de verano se sumaron a labores productivas en el órgano pónico las cecilias vamos a ver rostros jóvenes con sus energías entusiasmo y compromiso protagonizaron una jornada de labor productiva en el órgano pónico las celias en homenaje al 98 cumpleaños del líder histórico de la revolución una iniciativa que complementa el campamento de verano y constata que las nuevas generaciones a pie de cantero tiene mucho que aportar aquí estamos los jóvenes pineros como siempre dando el paso de frente dando el paso de frente por nuestro país y por supuesto hoy que es un día para homenajear a nuestro comandante Fidel Castro Ruz y nosotros que somos parte del campamento de verano organizado por la justicia de acá del municipio estamos aquí en el huerto de la celia haciendo una labor de impacto una tarea para demostrarle al pari a nuestro presidente que si seguimos aquí que la juventud no se ha caído y no se va a caer y demostrarle sin visto el comandante Fidel Castro Ruz que la juventud sigue de pie y que no nos van a derrocar ay chicos tú lo cortaste o ya se acabó ay no estoy entusiasmadísimo ya voy a amar a mi abuela ahorita a las tunas que tranquila abuela que lo que viene de lechuga es mucho viene de Pinar del Río todo todo todos estos muchachos de verdad mira aquello enyerbado allí ahora ya con este trabajo voluntario el problema de la comida está resuelto señores que está pasando en las gotas en Cuba muy duro mira el tiro de cámara que le han cogido la que está detrás de él caballero poquito de estética poquito de no sé para dónde mirar no este caballero se nota que es un agricultor empedernido esas manitos lo que sale vaya el plátano que que procesan esas manos muchachos es increíble con cáscara sin cáscara con cáscara sin cáscara con cáscara sin cáscara vamos a comer de todo gracias a estos muchachos de los otros vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo reportaje nosotros nosotros los jóvenes pineros principalmente los jóvenes de la FARC que estamos aquí representados junto a la juventud pinera es un gran compromiso y más en el marco del 98 natalicio de nuestro comandante en jefe Fidel Castro nuestro joven mayor podemos decirle el cual nos enseñó desde su temprana edad en la universidad de La Habana que la juventud cubana tiene que estar presente en cualquier tarea en cualquier esfera de la vida y por supuesto siempre presente en el llamado de la patria fue en las primeras horas de la mañana de este 13 de agosto que 100 jóvenes ayudaron a preparar la tierra de tres canteros en los que más adelante se sembrará quimbombó col y habichuela yo creo que los jóvenes juegan un papel principal en todas las actividades o todas las tareas de impacto social que puedan tener nuestros nuestros pineros los jóvenes son el pilar fundamental y bueno yo creo que de esta manera vamos a contribuir realmente con la producción de alimentos para nuestro pueblo yo creo que los jóvenes tienen un papel importante en los tiempos actuales ya que tenemos nuevos retos no somos los jóvenes de ayer somos los jóvenes de hoy bueno somos jóvenes diferentes que tenemos retos diferentes cierto es que la juventud cubana desempeña un papel de extraordinario valor y sobre sus hombros como dijo Fidel se pueden depositar grandes tareas como lo es la actividad económico productiva uno de los frentes definidos en la recién aprobada estrategia para fortalecer el papel integral de la unión de jóvenes comunistas las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles en el presente y futuro de la patria tienen unas ganas de arrancar hierba esa gente yo que vengo del campo te puedo decir que la hija mía de 5 años de 6 ya arranca la hierba mejor que los miros mira el cantero como quedó ya ellos pasaron por ahí le arrancaron el capullito a la hierba fina mira como quedó el cantero igual hiero de hierba mira eso y ahora tú me quieres decir a mí que para hacer para arrancar cuatro hierbas en un cantero hay que hacer un reportaje en la televisión nacional del país tú has sacado la cuenta de cuántos millones de kilómetros cuadrados y caballería de tierra se han rotulado y se han preparado para sembrar hoy en cualquier país del mundo cuántas tierras se prepararon hoy para sembrar millones de caballería de cosas en Panamá en Costa Rica en los Estados Unidos con la maquinaria adecuada con todo ¿qué hace falta? lechuga vamos a sembrar 10.000 millas lechuga dale y ahorita con inteligencia artificial con drones ya los guajiros está hecho perfumados lindísimos en una troca así con un sombrerón camisa linda ahí bing 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 oye mirando como aquello qué maquinaria un tractor en Estados Unidos con el aire acondicionado a full y oyendo ahí todo el tiempo el chocolate rara rarín rán ¿tú crees que tú vas a matar el hambre de un país con cuatro mongólicos que nunca en la vida han arrancado una hierba que van un momentico a estorbar que es lo que van van y quitan tres hierbitas con el próximo aguacero la hierba es el doble pero llevan desayuno almuerzo merienda bufé combustible reunión con el primer secretario con el segundo secretario lo reciben los factores los factores le dan un diploma los diplomas la licitación que enciende el aire acondicionado la corriente oye si un día después de la guerra si después de la guerra existe un día se siembra una cola ahí ya esa cola nos ha costado miles de pesos qué clase de país tan 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 loco que vive en la simulación vive de esto de los reportajitos de la pose de la fotito de la todo la vida real hambre miseria piojo y tiña comunista por todas por todas partes el muchacho el primero habla igual que el emay blanco en los monólogos pómalo de nuevo el primero que habla parece que parece que está haciendo es un show humorístico del imán el ahora como el imán miren dando espacio fuerte por nuestro país y por supuesto hoy que es un día para homenajear a nuestro comandante en jefe de Castro Ruz y nosotros somos parte del campamento organizado por la justicia de acá del municipio estamos aquí en el cuento de la celia haciendo una labor de impacto una tarea para demostrarle al par y a nuestro presidente de las canales que si seguimos aquí que la juventud no se ha caído y no se va a caer y demostrarle sin visto el comandante Fidel Castro Ruz que la juventud sigue de pie y que no nos van a derrocar oye mira el pechito ese por un hombre tú tú estás viendo el resultado del hambre revolucionaria menos mal que yo me crié en el campo que siempre aparecía qué sé yo un puerquito una gallina un huevo que puso la gallina en el patio este muchacho tú lo ve ya es un hombre ya es un joven ya no tiene 12 años ni 15 años tiene barba y tiene todo eso tiene 20 y pico ya mira de aquí mismo te lo puedo medir mira la cuarta mía mira mira la cuarta mía de dedo a dedo es más grande la cuarta mía que de hombro a hombro este muchacho una locura una locura si seguimos así se va a hacer realidad aquella frase del bacán de la vida con el monólogo aquel del borracho en el Carlos Mal si en el próximo año nos piden otro esfuerzo decisivo el hombre que quede vivo quedará de este tamaño ese era el bacán este hombre está a un esfuerzo decisivo de de perecer de perecer en la lucha yo pensando con las revelaciones que hicimos ayer de los documentos de la UMA no sé por qué me vino eso a la mente los documentos de la UMA que desclasificamos ayer qué suerte tiene este muchacho de haber nacido en otra década que no sean los 70 los 80 los 60 hijo porque esa revolución que tú defiendes no la hubieras sobrevivido bueno por último y ya poniendo el link estamos poniendo el link para que la gente se pueda conectar vamos a hacer ahora la pausa que debemos ¿no? hicimos dos pausas o una yo creo que una vamos a la pausa para que ya entre la gente en el link la nueva generación de gallinas ponedoras de Cuba será Yankee esta noticia interesantísima al cierre del 2023 la importación de huevos frescos por Cuba a Estados Unidos sumó un millón quinientos setenta mil ochocientos sesenta dólares tales envíos dieron lugar a que además de la mayor parte de la carne de pollo que comen los cubanos también provengan del vecino del norte revuelto y brutal las producciones de esos animales vivos hay periodista video que lírica los huevos pero en el mismo periodo un dato llamó la atención entre los alimentos importados importados de la isla aparecieron noventa y un mil ochocientos cuarenta y seis dólares caje cien mil dólares en huevos fertilizados para ser incubados va el gobierno a recuperar la producción afectada por la falta de alimento para su gallina gracias a las ponedoras del vecino del norte bueno pues han comprado la dictadura que tú sabes que Estados Unidos los quiere matar de hambre cien mil dólares en huevos fertilizados para ver si en alguna esquinita de Cuba se hace realidad lo que tanto he dicho yo desde esta directa que es que si tú quieres comer carne cría las cosas cría el puerco cría el pollo cría todo no dependas de nadie entonces fue el huevo todo el huevo que se ha comido en Cuba caro o barato de los Estados Unidos el estatal más el de las mil pymes toda la carne que se come todo el pollo todo el picadillo todo el todo y ahora también huevo fertilizado para sacar gallinas en Cuba y el bloqueo y el bloqueo si hubiera un bloqueo por un día vaya dos días de bloqueo 48 horas no estuviéramos ya reseñando nada de la dictadura de Cuba porque ya Cuba fuera una democracia esto es todo lo contrario un bloqueo y bueno cada vez que hablan los dirigentes en los actos lo acaban de reafirmar allá en Galicia por allá con el recrudecimiento del bloqueo lo único que se recrudece es el esfínter del ano de los de los guanajos bueno no se recrudece al contrario también se relaja como el bloqueo por lo que se nota y se ve entonces ¿de qué me estás hablando dirigente comuñanga? jale por y para allá huevero perro huevero aunque le quemen el hocico debe buscar huevo a otro lado puedo garantizar y afirmar que de la finca Ávila Farm mayor productora de huevo en la cooperativa desde la crón hasta los Everglades nadie produce más y mejores huevos que este guajiro ni un huevo para los comunistas ni un huevo los huevos míos no lo van ni a oler para que lo sepan en esas reuniones del comité central y de los UGC bueno estamos poniendo el link vamos a poner este pequeño video de la labor de los CDR y la CTC y el sistema electoral de Cuba pacto seguido hacemos una breve pausa y ya vamos con nuestros invitados del día de hoy que siempre la ponen buena 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 ciberclaria que nos visitas siempre estás invitada a entrar al programa aquí en nuestro nuestro momento de la democracia que dejamos que cualquiera entre y hable esperamos amigos enemigos y todo lo contrario no hay ningún problema con eso be free be free vamos como había prometido y como pueden ver de regreso a nuestra sala de entrevistas ahora para conversar con Hannis Lafita Hernández y Leobanis Ávila Góngora integrantes del Secretariado Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución en el caso de Hannis y también Leobanis en la de la Central de Trabajadores de Cuba bienvenidos buenos días buenos días vamos a hablar entonces de específicamente la labor que desempeñan las organizaciones que representan en el grupo de trabajo del sistema electoral cubano bueno Yanela tenemos que decir que la labor que desempeñamos las organizaciones de masa y estudiantil en este grupo van a concretar las ideas de Fidel de la participación de los Comités de Defensa de Revolución de la Federación de Mujeres Cubana la Ación Nacional de Autores Pequeños la Ación de Trabajadores de Cuba y estudiantil en el proceso de eleccionar o partir de movilizar al estudiante su participación de forma efectiva y activa en los procesos electorales para dar a conocer más a nuestro pueblo cuáles son los diferentes procesos y cómo se debe participar en todo el proceso desde la base hasta la elección de los cargos electivos en el caso de Hannis a ver nuestra organización los Comités de Defensa de la Revolución es la organización más grande de nuestro país y dentro de ella hemos estado fundamentalmente en el grupo logrando que nuestra población tenga una mayor cultura en el órgano jurídico de cómo funciona nuestro sistema electoral cubano esa es la esencia de la participación nuestra en el grupo del sistema electoral que de alguna manera estamos tratando de darle las herramientas fundamentales para que cada cubano conozca porque existe un sistema en nuestro país y tiene una democracia tan amplia a nivel de toda Cuba y cómo cada rincón se llega desde el sistema para poder entender por qué la importancia de nuestro sistema electoral yo es raro yo no sé esa Ñico López lo mejor entramos un día en la Ñico López y lo que tiene es como un tornillo banco tiene algo cómo convierte cómo le cómo le eliminan el cuello lo dirían dale atrás un poquito a ver si tú crees que es normal que el cuello de la camisa salga de la oreja y el cuello dónde está de ese caballero tiene la cabeza como en como metida incrustada en mírame existe una cosa que se llama cuello dónde está y es un síntoma de todos los dirigentes de la dictadura camisita esa guayarita porque este donde tú lo veas ha ido con los CDR de misión a toda Venezuela allá este asesor de los colectivos allá en Venezuela de todos lados ese gordito imagínate tú cómo va a avanzar y va a tener comido un país que tiene a miles de dirigentes como este haciendo nada y ese que hace nada tiene carro gasolina jeba en siete provincias ahí donde tú lo ves es increíble no puede ni montarla pero la tiene oye recurso comida garantizada bufé cerveza planes de estimulación de los dirigentes de todos a los CDR la organización más grande la organización más mierdera que tiene Cuba que nadie quiere ir a una reunión del CDR ni un carajo son los comités de chivatería revolucionaria CDR esto es una locura mira el papel que tiene este que el pueblo conozca el sistema electoral cubano que siempre da el mismo resultado no no ese sistema es una maravilla el sistema electoral más sofisticado del mundo garantiza que siempre estén los mismos en el poder casualmente el pueblo de Cuba vive tan bien tan feliz le va tan bien en todo que siempre elige a los mismos dirigentes hace 65 años es el único pueblo del mundo que no está interesado en cambiar un dirigente no está para eso está contentísimo en todos los aspectos de la vida mira Francia ha cambiado de dirigente 60 veces Estados Unidos de 17 Panamá 94 Costa Rica en todos esos países hay huevo carne pescado leche café café de café y pan de pan ah no 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 en Cuba cuando ya se va a morir uno deja al que le da la gana a él entonces para que esto tiene un sistema electoral para que sirve el sistema electoral vamos a seguir deleitándonos con estas ollas para poder entender por qué la importancia de nuestro sistema electoral que otras organizaciones están representadas en este grupo de trabajo Julio Vannis como decía esto es un grupo multisectorial porque de una manera u otra todos los animos central estado las organizaciones de más estudiantil y sociales tienen una misión una función con el consejo electoral a partir del organismo rector que es el consejo entonces lo que se trata en este grupo es de que articula las diferentes acciones que nos permiten no 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 si tú eres el que está garantizando la articulación en esos organismos el fracaso está asegurado sino también pero articula tú primero para poderte escuchar para poder oír las palabras o no tiene dientes o tiene la nariz tupida o tiene un palillo en los dientes es fañoso no entiendo lo que habla este caballero o lo que queda de él yo conocí en Cuba este tipo de dirigentes esto es los llevitrae aquí no hay una gota de testosterona aquí no hay una gota de hombría aquí no hay una gota de debilidad aquí no hay una gota de nada esto es un tipo de dirigente de esos llevitrae carpetero de ahí de los CDR de aquí de allá de la cosa que viven con úlceras viven enfermos viven con problemas con todo pero comen fidele caban raúl y comen comunismo caban canele esto es una vida sin sentido sin sentido completamente oye a mí me combina entre la lástima y el asco cada vez que escucho a estos señores ahí me muevo entre la lástima y el asco como últimamente con filo pero predomina el asco predomina el asco déjame ver para crear en la profesión una cultura y que no sea solamente cuando se convoca los procesos electorales sino que durante todas las etapas del proceso se den informaciones la gente se intercambie directamente en la base con nuestros legados con nuestros diputados para crear una cultura en nuestro pueblo de participación popular a partir de los diferentes conceptos que se buscan hoy de profundizar de la democracia en Cuba ¿Y Janis? A ver nosotros dentro del grupo realizamos diferentes actividades dentro de ellas ya te explicaba nosotros somos una organización fundamentalmente la preparación de nuestros dirigentes de base cuando vamos de dirigentes de base hablamos de presidentes de coordinadores de zona y nuestros cuadros que son los que interactúan directamente con la población y en este año hemos logrado actualizar ya la preparación a más del 80% de nuestras organizaciones y esto no hay pan no hay guagua portopadre tuna no hay nada con que sacar una parida del hospital no hay con que tapar un bache no hay que comer no hay medicina en la farmacia ni en los hospitales ni en los poliglínicos pero está a más del 80% la preparación de los cuadros de base en caja CDR presidente CDR factores vigilancia y todo para la cultura electoral de la democracia en Cuba de los nuevos conceptos de participación a partir de las palabras expresadas por el primer secretario y no solo por el primer secretario también por el segundo secretario y por el tercer secretario y por el general del cuerpo ejército Raúl Castro que ahora mismo no las tengo frescas pero las digo y están escritas y estamos yendo a la base que es donde allí en la base ya como tal se fragua esa cuna de valores con las tradiciones que el pueblo cubano siempre ha demostrado de la revolución me quedé me quedé vacío yo te digo sinceramente que si a mí me hubiera gustado el camino fácil en la vida me hubiera hecho dirigente porque tú lo haces jodiendo y es mejor que el discurso de ellos en serio yo me pongo a joder a hacer parodia y hablo mejor que ellos si yo en vez de gustarme ser empresario ser independiente ganarme el pan y cuando no tengo pan pasar hambre pero no estar pegado de la teta del estado si yo no hubiera tomado ese camino y a mí me hubiera gustado la vida fácil pipo dime qué dirigente comunista de eso me echaba un pie Gerardo este el otro es que es que ya en vez de Canel fuera yo porque Canel es un bóbulo si a mí me hubiera gustado vivir de la mentira del embuste del engaño de hablar mierda me hubiera quedado con la propuesta de la seguridad del estado que era empezar por dirigente de desor para combinar ahí la informática ya hoy estuviera buro político el comité central porque es fácil es fácil difícil es salir a la calle y ganarte el pan como a mí me gusta pero vivir de esto inténtalo para que tú veas haz el ejercicio ahora mismo dale el que tú quieras Juan Carlos ahora mismo quiere ser dirigente provincial de los CDR muchachos su jamón dale a ver Juan Carlos como tú dirías no me digas que oye ni para dirigente pues tú dices coño para dueño de una cafetería coño hay que estudiar pero para dirigente pero si eso no lleva a nada eso no tiene nada 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 tú con tu con tu guayabera vas en tu en tu lado en tu carro a todos lados llegas aquí cómo están cómo están la compañía qué tal qué factores tenemos aquí hoy no Eliezer hoy hemos reunido aquí tenemos aquí a los factores del barrio tenemos al municipio tenemos el buró municipal también de los JTAC y representantes de los diferentes centros escolares que tenemos bueno vamos a empezar la reunión ya ok yo he venido de La Habana a reunirme aquí a la base con ustedes y tú dirás qué hace un dirigente del comité central en la base aquí en el Yarey escuchando a los campesinos escuchando lo que ustedes tienen que decir y es que yo les traigo un mensaje de general del cuerpo del primer secretario del partido Miguel Díaz Canel Mario y es que ustedes todos son la revolución son la esencia de la revolución y sin ustedes como dijo Fidel no existiría la revolución que hay dificultades lo sabemos que tienen hambre lo vi entrando para acá que no ha llegado la cuota la bodega es verdad porque tampoco la revolución justifica los errores cuando hemos justificado errores levanta la mano que creas que hemos justificado tú baja la mano cuando nunca siempre le hemos dado el pecho a las situaciones pero es el enemigo el que va a resolver el problema son los youtubers odiadores los que van a resolver el problema no es aquí es la revolución son los campesinos junto al partido en una indisoluble unidad como dijo el día 18 a las 4 de la mañana párrafo 3 diario de campaña José Martín y por eso yo estoy aquí no por otra cosa vine aquí a ponerle la mano en el hombro a todos ustedes y ustedes vieron que le puse la mano ahí al dirigente al jefe de la cooperativa y se desmayó inmediatamente parece que no había desayunado pero ya le conseguimos un pedazo de pan porque la revolución siempre resuelve y yo lo que quiero llevarme para la Habana es el compromiso yo lo que quiero llegar y darle hoy a sus 96 años al general del cuerpo de ejército la alegría el compromiso porque yo sé cómo él se pone de los campesinos de la ley de Vázquez que han ratificado hoy una vez más y una vez menos que están con el pueblo y con la revolución vamos a permitir aquí que la contrarrevolución se apodere de todo esto bueno aquí no hay nada pero en caso hubiera algo no ah bueno ahí te esperaba no que cansado estoy traemos un juguito secretario ay qué rico ahora no me lo dejes aquí delante de la gente ahora cuando nos montemos la bobita bueno muchachos firmeme aquí el compromiso todo el mundo va a votar por todos los dirigentes unidos aquí oye y dentro de 20 años voy a venir a ver cómo van las cosas dentro de 20 años paso por aquí a ver si es verdad que ese bache se tapó y a ver si es verdad que el techo de la compañera que se paró y dijo lo del techo la federada a ver si se resolvió nos vemos aquí en el 2044 oye promesa es promesa bien bueno aplausos fuerte fuerte muy bien nos vemos vamos rápido que este calor esta calor no lo aguanto ay qué rico el aire acondicionado ya para dónde es que hay que ir a la mierda ahora ahora vamos a pasar por grama después por holguín y bueno vamos para la casa de visita a hartarnos el langosta allí y después Raúl Castro está invitando a ir a una pesquería mañana y una casa en calle y después a la van a descansar un mes de ocasión en un hotel porque de verdad que hemos trabajado hemos trabajado que de verdad estoy que no puedo más mira la vida que se da en estos señores mire este caballero tú crees que es una cuerpa sobrealimentada ahí está a ver qué más dijeron ya acabaron empezamos ya por el quinto aniversario de la constitución de los consejos electorales del consejo electoral nacional barrio debate cuando hablamos de barrio debate la participación activa en diferentes espacios ya sea en CDR o zona de la mayor cantidad de personas y en ese proceso se le da una explicación de cómo funciona el sistema electoral por parte de los miembros de la comisión electoral y así también de los compañeros nuestros de justicia de los tribunales o de la fiscalía cualquier compañero nuestro de justicia que le da una explicación cómo funciona el sistema estas están de las principales actividades que estamos realizando hoy para la capacitación de la población hay otras actividades que realizan para que todos los cubanos o al menos la mayor cantidad de todos los que cara pone el gordito dice para la población y pone una cara como que ya eso es lo que a mí no me preguntan nada no hay nada llevo tres intervenciones tratando de echarle el profundo al mojón y decirte de alguna manera que estamos haciendo algo que parece como que hacemos algo ahí vemos a cualquiera ahí del ministerio de justicia que explica a la gente cómo es la pero y tú tú particularmente qué haces qué sé yo voy estoy me siento ahí una maravilla señores qué cuadros tenemos en Cuba qué cosita óyeme qué fuera de Cuba sin estos cuadros todos queremos saber qué locura tú bueno tenemos conectado qué bonito qué bueno hoy qué día es si mal no recuerdo es miércoles y quiero recordarte que si tienes una piscina la piscina cuando pasan ya algunos años en general por los movimientos micro movimientos telúricos que ocurren todo el tiempo la tierra aunque tú no lo creas tiene sus pequeños movimientos y va craqueando el concreto y hay filtraciones y tú ves que le echas agua a la piscina y va bajando esas filtraciones pueden afectar hasta la estructura de la casa y de la propia piscina entonces qué debes hacer cada cierto tiempo llamar al 786-775-8758 que son los mejores reparadores remodeladores de piscina en el sur de la Florida y decirle tú fuiste el que le hiciste la piscina a Elías que le quedó tan bella que ahí fue donde se animó Airbnb a muchas cosas sí fui yo ven y mírame la mía mírame la mía y dime qué necesita cómo tú la ves cómo está qué te parece y ellos van con unos rayos X unas cosas con todo y te dicen sí mira aquí 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 y te dejan la piscina nueva de paquete con 4 pesos no tienes que hacer una piscina nueva es mejor atajar a tiempo los problemas que tener que hacer una piscina nueva y te la van a dejar como si lo hubieras hecho hoy por la tarde bueno next o primero mira el que me regaló el lindo que traía ayer cómo está cómo tú estás mi querido y estimado Alias estoy como nunca estoy acabando de nuevo empezando o vivir otra vez ya vi en llama por la mañana estaba en llama de verdad dijiste oye mira hablando hablando serio casi me duermo con la con la habladera basura que tenían los dirigentes oye mira lo primero que te voy a hacer a decir es que he hablado con varias amistades mías de Miami abogados y gente ahí y ellos me dicen de que hay una situación con el problema de la campaña de Otaola que es que hay muchas gente involucrada que son dueños de grandes compañías de construcciones dueños de varios negocios y esas cosas que no quieren que Otaola salga de alcalde ¿por qué? porque está en contra de toda su corrupción y su trapicheo entonces mi pregunta que te hago a ti porque tú estás más al tanto que yo y sabes más de eso allí en Miami ¿qué medidas han tomado para conservar la veracidad de la votación en Miami Day? ¿por qué? porque acuérdate que ya hay un rumbo de muchos votos por correo y eso es lo que sigue los votos por correo siempre son parte del fraude ¿qué medidas se están tomando para mantener la veracidad de esas votaciones ¿sabes algo? la verdad es que no o sea eso hay un poder electoral una comisión electoral que está o sea que es la encargada de esto me imagino que hay también testigos hay una serie de cosas el sistema aquí es totalmente digitalizado entonces las máquinas hacen ese trabajo dan un parte ese parte se imprime entonces la verdad es que uno como ciudadano así como de a pie como no sé qué medida yo puedo tomar que no sé enterarme lo que me digan ahí pero la impresión que me dio a mí en el centro de votación es que era una cosa bastante bastante seria etcétera aunque se han reportado y Otavola ayer lo denunciaba algunas algunas cosas que no deberían suceder gente que si dijo esto que si dijo lo otro pero como tal yo no sé cómo es muy buena tu pregunta porque no sé cómo los ciudadanos podemos vigilar de alguna manera ese ese voto es una buena pregunta para hacerse la Otavola que está más yo a mi voto disculpa ahora cuando la primaria de Trump yo a mi boleta yo le tiré una foto y yo la conservo porque cuando terminen las elecciones en noviembre yo voy a pedir ver mi mi récord de boleta para que ve que coincide comprende esa es buena porque es una prueba si te la cambian y tú entras al sistema y se ve que votaste de otra manera creo que eso sería una prueba válida yo también le hice porque hace perfecto porque hace como ocho meses mi mamá se fue para Las Vegas de nuevo porque no la sentó aquí en la Florida y ahora tres días me llegó junto con la mía la boleta por correo de mi mamá y a mi mamá ahí en Las Vegas le llegó otra boleta por correo fíjate esa es una que me interesaría que tú que tú te empaparas un poco en eso y nos dijeras para nosotros yo todavía quiero antes del día 20 hacerle otra entrevista aquí en el canal y esa es una de las preguntas que podemos hacer que podemos hacer los ciudadanos porque yo sé que en otros lugares tú puedes por ejemplo estar presente en el conteo de los votos pero acá que todo es en las máquinas no lo tengo no lo tengo claro pero le voy a hacer esa pregunta y te lo respondo gracias la otra opinión que quiero disculpa la otra pregunta que tengo es ahora el día 17 hay una una manifestación mundialmente y sobre todo en Venezuela en apoyo al voto electoral venezolano del pueblo llano y bravo de Venezuela que vamos a hacer nosotros acá en la Florida para apoyar al pueblo de Venezuela otra pregunta sé que hay una convocatoria en el Doral van a ser como una gran manifestación entonces la de aquí de Miami siempre solemos ya saber dónde etcétera no sé en otras ciudades de la Florida pero es una buena has hecho dos buenas preguntas si alguien sabe en su ciudad en Tampa aquí allá dónde se va a hacer pásenmela al teléfono del estudio para darle publicidad y promoción a las diferentes manifestaciones yo la de Miami sé dónde ir pero bueno el que no vive en Miami ahí me llegaron varias fotos que me las mandaron de Estocolmo de Madrid en España de varias ciudades en Canadá Darwin creo que tiene algo planificado con respecto a eso también que me han llegado para las manifestaciones pero aquí en la Florida nada más que he sabido de la del Doral y ahora tenemos que apoyar al pueblo de Venezuela porque acuérdate que esto es un dominó si se cae esa dictadura atrás se va a la dictadura cubana que es la cabeza de la culebra esta totalmente gracias mi hermanito abrazo mi gran Rafael te queremos el próximo conectado viene de la mano de Primoz Blain hablando del B&B aquí está nuestro querido Primoz Blain que es el mejor y mayor fabricante instalador de cortinas del sur de la Florida que tiene siempre un descuento enorme por eso nadie puede competir con sus precios es el dueño de la fábrica el ar el fabrica compra el aluminio la tela esto lo otro y fabrica las cortinas a la medida por eso le quedan tan exactas en tu casa en todo no es que las manda hacer así que si quieres tener las mejores cortinas llámalos o pincha la dirección que está ahora mismo aquí en el chat y ve a la página web tú mismo puedes poner las medidas y todo y Richard también tiene un Airbnb en K Coral buenísimo que fue el que nos quedábamos ahí con Andy Vázquez y todos montamos kayak si te interesa eso también lo puedes llamar al número aquí de Primoz Blain y le dice oye estoy llamando por el Airbnb y que te pase el link para el Airbnb bueno si necesitas un abogado recuerda que trabajamos con los mejores AR Law Group que abarcan como puedes ver en el banner varias esferas del derecho pero que siempre te pueden dar una excelente explicación un excelente diagnóstico de tu problema de tu situación y bueno o se hace encargo del caso o te redireccionan y te pero siempre te van a llevar de la mano y ayudarte de cómo resolver el problema que tú tienes y que no engorde que no se ponga los problemas no lo dejen engordar que después si cuesta dinero resolverlo así que 786-636-1001 resuelve tu problema legal y asesórate para cualquier contrato para cualquier cosa te recomiendo el día de hoy los servicios en NowService sigo recomendando porque me dice el doctor que no hay conectados si quieres hablar conéctate conéctate rápido que ya nos vamos NowService señores el Uber de las cosas están escapados 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 un crecimiento tiene esta aplicación exponencial tanto en clientes como en proveedores de servicios que a la vez también son clientes muchísima gente mudándose muchísima gente moviendo cajas de cosas de un lugar a otro muchísima gente que a veces compra cosas o se encuentra algo en la calle y no tiene cómo llevarlo no le cabe en el carro una mesa cuatro sillas una lavadora un refrigeradorcito y a veces los delivery cuestan bastante caro mira me regalaron un refrigerador pide un Now pide un Now que es el Uber de las cosas al mejor precio porque el precio lo pones tú cuando tú pides un Now todos los choferes que quieren hacer el delivery se reportan contigo y tú le dices bueno yo yo pago 50 dólares por este delivery y el que lo acepta ya va y lo hace súper sencillo súper fácil a tu medida lo que tú puedes pagar y un servicio de excelencia todo lo vamos a necesitar antes o después así que tómate un chance para apuntar al código de barra instala la aplicación o búscala directamente así como Now Service en Apple Store o Google Play Next Buenas tardes Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro esto lo tiene la niña mía la canción ¿Cómo estamos? Bien, bien esta canción es viejita ya sí chicos yo veía a las niñas que la cantaban y decían esto es cosa que es cosa y vi que es un videíto con un racón oh ya pero está bien que le guste la buena música porque eso es prácticamente un fashion ya para ahora para lo que se oye ahora qué bueno que oigan eso oye hola había ¿cómo? que se sabe algún reporte de cómo van hasta ahora las votaciones chicos no no hay reporte oficial de datos pero lo que hay es como siempre encuestas a boca de urna hay observación de la participación de la gente lo que la gente cuenta cómo va votando como todo y hay un terror en Levín Cava y los demás candidatos porque no esperaban que tantas personas fueran a votar y apoyar a Otahola entonces hay terror hay muchos ataques hay mucho dinero invirtiéndose ahora en arreciar campaña porque estamos guapos y fajados guapos y fajados con eso pero no hay números exactos lo que sí hubo el fin de semana varios reportes de algún tipo de incidente como que alguien le dijeron ahí muy cerca del centro como que tienes que votar por fulano o le explicaron supuestamente le estaban explicando cómo funcionaba la boleta y le decían mira tú marcas aquí y era como muy dirigido cosas que ocurren en todas las elecciones pero se reportaron esos casos y Otahola se estaba quejando que no había nadie en la comisión electoral para coger las quejas llamaban y el número no contesta y cuando termina el día 20 el día 20 me acaba de llegar la invitación ayer a una fiesta en el rancho de Otahola para hacer un wasp party y ver los resultados ahí así que el día 20 previo a mi cumpleaños me va a llegar el 21 celebrando los resultados los cubanos celebran ganen o pierden y tú crees que ganamos o crees que perdemos yo creo que yo vi encuestas previa y creo que esta señora tú sabes que Estados Unidos tiene los mejores presidentes y los mejores políticos que el dinero puede comprar además de que ella es una persona conocida además de que es la incumbente y además de otras cosas que Otahola ha seguido muy al extremo nunca es que yo tengo mala memoria se me olvida tú no apoyas a Otahola entonces no yo no creo que yo no creo que él esté preparado para eso no es que no no es que me caiga mal la persona no es nada de eso pero yo lo que simplemente no creo que yo creo que para llevar un budget de un condado no estamos hablando de una ciudad para 20 cosas entonces por preferencia o por chauvinismo porque ella para mí no es nada él es un cubano pero hay que ser responsable tú sabes no quiero decir eso porque tú sabes estamos entre cubanos aquí entonces para no caer en el tú que vas pero simplemente es que no creo que esté tú votas tú votas sí entonces tú tú vas a votar por quién por Alevín ya voté sí votaste por Alevín pero votaste por mejor mal conocido qué bueno por conocer porque si hay una cosa que distingue a Alevín es el mal uso del presupuesto y gastar pelota de millones de pesos en cosas que no sirven para nada que te puede hacer una lista y crear puestos de trabajo yo yo vi yo vi una lista de dos de dos partes y hay cosas que no podía no pudo verificar pero el ¿cómo se llama esto? el presupuesto del condado tiene un superávit tú sabes hay dinero y hay que usarlo entonces yo vi cosas en que sí se usó bien eso es algo contra Alevín ya lo dijo el tasador de la propiedad que sobraba dinero en el condado y Alevín siguen subiendo los impuestos es lo contrario Alevín entre más dinero tiene más cobra le subió a los a los que tienen una barbaridad subió todo subió la basura subió el transporte subió el impuesto a la propiedad subió todo entonces lo contrario si tú no tienes dinero vamos a ver pero si te sobra el dinero ¿cómo me sigues quitando más? es que yo Dios mío qué cosa más grande es un padre si no yo no creo que él no me da la bola no se puede comparar en que lo hizo más mal o lo hizo tal porque hoy es nuevo precisamente a veces hay que ver las cosas con una vaya se fue Pedro P se fue qué cosa ay qué depresión qué depresión y dice que a otro lado no le cae mal si si no es por la simpatía una persona que todavía no la ha cagado en nada entonces ¿cómo es que tú lo descalificas? es una cosa impresionante si no se ha subido el ring ya la otra se subió y peleó mal bueno prefiero seguir a lo mal joder por Dios tenemos conectado bueno pues por último el día de hoy te recomiendo mi compañía Isar Home la compañía que construye tu casa nueva desde cero mil maneras de llegar a Roma puedes vender una propiedad vieja con el valor que han tomado la propiedad y construirte una casa nueva de paquete que ya entregándote la llave le vas a sacar dinero porque una casa nueva virgencita de la caridad con los nuevos materiales con un diseño vaya como es el eslogan de Isar Home construimos casas de lujo para gente normal por el diseño por el tipo de materiales que utilizamos por la altura que le damos al puntal y todo una casa que te cuesta razonablemente normal luce como una gran mansión porque lo es así que si quieres construir tu casa nueva llámanos al 786 510 1299 bueno mañana es el torneo dominó ya sabes el día 23 el evento de emprendedores que la gente se queda afuera siempre dice pero no llama tiempo el viernes la directa es a las 9 de la mañana que me llevan a pasear por mi cumpleaños y ya empezamos a festejarlo así que bueno mira dice José Caruguay siempre está en lo mismo dice que Tron es fascista ah es que a mí cuando una ciberclaria se mete tiempo sin entrar al canal se me olvida su digo hasta lo he visto de algo pero no me acuerdo si es bueno o malo regular amigo o enemigo pero bueno parece que este muchacho es un clásico ya bueno pues no lo imiten no lo imiten nos vemos mañana los quiero los respeto y sobre todo les deseo siempre lo mejor a todos bye lo que aguante tanto ni mal que dure cien años te invito a su canal todo original el serávila en directo por las redes conecte a su live no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años adiós adiós ustedes saben que no son mucho de cámara ni salimos mucho pero es una paciente muy especial que viene desde muy lejos a atenderse con nosotros desde Portland, Oregon ¿cierto adiós? así es llamaron para hacer una cita para hacer su diseño de sonrisa aquí la tenemos en el día de hoy súper contenta terminamos un procedimiento muy largo ya está muy contenta con su trabajo ya quiere compartir la experiencia con ustedes para todas esas personas que vienen de lejos que es una gran satisfacción para mí que vengan personas de tan lejos como usted por la vez es un gran reto y un gran compromiso de tener personas de tan lejos que confíen en mí para hacerse su diseño de sonrisa estoy muy agradecida mi primera impresión desde que llegué a esta clínica fue excelente fue la mejor me acogieron como una familia me han dado el mejor trato estoy muy contenta muy agradecida con el doctor y con sus estudiantes aquí con el trabajo que me han hecho mi diseño de sonrisa muy agradecida realmente fue un caso especial por mi constitución la constitución de mi boca pero el doctor ha logrado que me sienta satisfecha recomiendo esta clínica al 100% y me voy muy muy contenta muy contenta con su trabajo muy contenta con el personal y todo lo relacionado con esta clínica gracias a Dios muchas gracias es Dolly López Brokery Coach de bienes raíces en el estado de Kentucky y aquí en la Florida si estás interesado en comprar o vender una casa llámame tenemos oficinas en Miami Tampa Jacksonville Cape Coral y también en Louisville Kentucky si quieres vender o comprar yo soy la solución miren esto familia les explodan queso antes de explodan queso Camaliche Farmacy tenemos gente libre de Mercurio Farmacia Camaliche hay edades de productos allí puedes encontrar vitamina para niños también para bebés para el dengue y para la gripe para el catarro para la circulación esta farmacia es tu mejor opción Camaliche Farmacy es una farmacia la plena de muchos productos Farmacia Camaliche es un negocio de familia te enviamos Camaliche Farmacy el servicio al cliente de 5 estrellas Camaliche te atendemos a ti a él y a ella damos servicio a todos los pacientes que tengan seguro de salud y también el que no te asegura tiene un costo moderado sin seguro de salud la espera para recorrer su medicina es mínima hazme una llamada telefónica 786-432-9222 llámanos Camaliche Farmacy es una farmacia latina de muchos productos Farmacia Camaliche es un negocio de familia de sentir a jabón Camaliche Farmacy el servicio al cliente de 5 estrellas Camaliche te atendemos a ti a él y a ella el servicio a domicilio es gratis a nuestros clientes los tratamos como primos 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 un cuantos brains Al que du...